La historia comienza en que esta persona, Martín, va al aeropuerto, se encuentra en el aeropuerto, se encuentra que hay todo un gran problema en el aeropuerto y la gente se está volviendo más y más nerviosa. Y cada vez que vemos eso, tenemos que pensar en la oportunidad, cómo es la oportunidad acá de negociar. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Martín tiene que viajar a Bariloche y lo que está viendo acá, se están cancelando vuelos. La BBC vino y la gente se está frustrando. La BBC viene a explicar si están cancelando vuelos. No hay vuelos para allá, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de nuestro amigo Martín? ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que está por pasar ahora? Nuestro amigo Martín ve que, ¿no es cierto? La ve a la azafata, no, perdón, a la azafata, a la que vende, a la que acomoda los tickets. Y esto es algo muy normal para todos ustedes los que viajan. Ustedes saben que muchas veces se da este problema y tenemos este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo normal que tendemos a hacer cuando pasa esto? A enojarnos. ¿No es cierto? A ir y descargar toda la bronca en contra de la gente que maneja los tickets. Pero Martín en eso no lo hizo. Y en eso yo quiero que ustedes me sigan, porque eso es lo que yo quiero que hoy veamos bien, que es lo que el FBI hace. ¿Escucharon bien? Es lo que el FBI hace. Cuando todos se enojan, cuando todos están mostrando la bronca y la frustración, él no. No, dice, él se acerca a la azafata, le dice, veo que ustedes tenés un día frenético, ¿no? Y Wendy, se llama Wendy la chica, sí. Por el clima, los vuelos, todos los vuelos al sur se están cancelando. Y entonces él dice, ¿el clima? Pregunta. Sí, sí, el clima está malo, entonces los aviones no pueden ir. Bien, ah, bien. Y los vuelos se están cancelando. Sí, sí, los vuelos que están justamente están yendo para allá. Y entonces él agarra y dice, mira, veo que manejaste muy bien la situación y veo cómo lo estás manejando. Creo que está tratando de tener empatía con ella. Y es algo que muchas veces no hacemos, ¿no es cierto? Y vos sabés que lo que estás diciendo del clima, eso a mí también me afecta, le comenta. Entonces la chica lo mira, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hizo como un espejo. Ahí le está hablando del clima, le está hablando de esto, está conectando con ella. Me imagino que si otros vuelos se están cancelando para venir acá a Buenos Aires, a lo mejor quizás alguien haya perdido la conexión, como me estás comentando. Le dice, Martín, ¿hay una posibilidad que tengas alguna plaza? Ella estaba denegando a todo el mundo. Pero ustedes ven cómo ella entra a hablar, porque ella entra a comunicarse con la gente, como dice Liliana. Se calma y comunica con la gente, cosa que muchas veces no hacemos. Que lo primero que hacemos es ir a demostrar qué tan enojados estamos. Pero Martín se calma. ¿Y qué es lo que pasa? Él lo que trabaja, él primero etiqueta. Etiqueta, y lo vamos a charlar, que lo que es, suena como que hoy es un día frenético para vos. Parece como que las cosas no están yendo muy bien acá. Y después hace un espejo. Cuando ella dice, por los vuelos del sur. Los vuelos del sur, sí, los vuelos que viajan, los vuelos que viajan al sur. Genera esa empatía con la gente, con la otra persona, para trabajar. Y fíjense qué bien que hace. ¿Hay alguna posibilidad que tengas alguna plaza? Eso es lo que él le pregunta. Wendy, en un par de minutos, Wendy, acá está, listo. Gente, acá está el pasaje. Entonces, mi promesa, mi promesa para hoy, ¿no es cierto? Es que vamos a charlar, perdón, que vamos a charlar, que les voy a mostrar este tipo de interacción que el FBI nos está enseñando. Creíamos que antes que era todo muy lógico. Era todo, era todo para lograr un acuerdo. Que está bien. Pero yo quiero que hoy veamos, que nos demos la posibilidad de esperar unos minutos y pensar, bueno, puede haber otra oportunidad, puede haber otra forma de negociar. ¿No? Entonces, este es un excelente libro. Pero yo quiero que vamos, hoy vamos a criticar cosas de ambos libros, pero vamos a ver este. Vamos a ver cómo la gente del FBI, ellos dijeron, para un minuto, por ahí la gente no es racional, porque lo racional es como que él está enojado y él tiene que llegar a Bariloche a presentar su software, entonces él va y se enoja con la chica. Pero no, él no se enojó. Él dejó que los otros se enojen. Y él fue y utilizó tácticas de empatía, del espejo, y vamos hablando de esas tácticas. Entonces, esa es mi promesa. La promesa nuestra es poder agarrar y comentarle 12 tácticas. Yo le prometí 8, que 8 son las más importantes. Pero al que tome nota y al que pueda y al que se la aguante, yo creo que CAS está acá, For Flores, bueno, yo creo que el que pueda va a recibir las 12. Son 12 tácticas y estrategias que van a poder utilizar las mañanas. Ese es el objetivo nuestro, ustedes lo saben, que es que todos los martes nos reunamos acá para que los miércoles ustedes sean nuevos negociadores. ¿Y qué vamos a hacer al final? Al final le vamos a estar, le estamos dando el acceso gratuito al curso, al masterclass de negociación. Todas las masterclass están acá. El valor, nosotros normalmente lo venderíamos en 257 dólares, pero para ustedes, no. Para toda la gente que está acá, no. ¿No es cierto? ¿Y qué le vamos a dar? Ya hay un montón, hay dos más que todavía que están. Le vamos a dar el código promocional. Entonces, Santiago y toda la gente nueva. Sí, 12 tácticas, 12 claves. Santiago y toda la gente nueva. Les vamos a dar el código promocional de esto, entonces van a tener que entrar acá y al que se quede hasta el final, les vamos a dar el código promocional para que pueda entrar. Lo que les pedimos a cambio es que nos den cinco estrellas, que les vamos a pasar el link del Instituto de Negociación. Les pido, por favor, si nos pueden dar cinco estrellas, porque queremos crear y estamos muy interesados en seguir creciendo como comunidad. Queremos tener una comunidad que ayude a otros líderes, que nos ayudemos. Porque si ustedes ven la habilidad más importante de todo líder es saber negociar, es saber entender a los otros, es saber trabajar con todos para que todos vayamos hacia un lugar. y todos, si tenés un grupo de cinco, de seis, de veinte, de mil, de lo que sea, todos van a tener intereses distintos. Entonces, cómo trabajar para que todos estemos contentos es la misión del líder. Ahí está el gran valor que tiene esto. No es solo para pedir un aumento de sueldo, no es solo para pedir esto, no es solo para que tu cliente te compre, esto es para liderar y para ayudar a otras personas, ¿no es cierto? a que se sientan cómodas en el trabajo que están haciendo. Por eso es que les pedimos que nos ayuden a ayudar con esto. ¿Y para quién es este? Este es para gente que tiene que negociar, que tiene que defender sus intereses, porque desde ya les decimos a todos ustedes, Mariano Comba, ¿qué tal Mariano? A todos les decimos defiendan sus intereses, no dejen lo que es de ustedes para otros, ese no es el objetivo, ¿por qué? Porque no es sostenible, si ustedes están regalando cosas y les molesta, no es sostenible, si lo están donando para siempre, bueno, está bien, pero sí es sostenible, pero si no, esto es para ejecutivos, emprendedores, profesionales, abogados, mediadores, coaches, gerentes, en otras palabras, para toda la gente que quiere y que necesita resolver un problema, resolver un conflicto, ¿no es cierto? En la vida personal, profesional, ¿no es cierto? ¿De dónde soy? Ustedes ya se habrán dado cuenta del acento mío, de Córdoba, me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba, después me fui a Inglaterra y después me vine acá a Boston, a Cambridge, a Harvard, Law School, bueno, desde ahí trabajé con Roger Fisher y de ahí que estoy trabajando en todo el mundo con esto, primero empezó acá localmente y en Washington, ahora estamos, ¿no es cierto?, en todas partes, Heinz es una empresa que está acá, ¿no es cierto?, U.S. Steel es una empresa que está acá, local, PPG, UPNC, University of Peaceful Medical Center, una empresa que está acá, ¿no es cierto?, bueno, este es el libro de hoy, la barrera del no, Chris, Chris es americano del FBI, él empieza, él empieza su trabajo acá en Peaceful, para muchos de ustedes que no saben dónde está Peaceful, Peaceful está en Pensilvania, una ciudad muy, muy importante, fue la ciudad del acero, yo pongo la cámara, Alfredo, pero ustedes no pongan la cámara, le pongan la cámara como para conectar, entonces, creo que, entonces empecemos con esto, yo les voy mostrando esos distintos elementos que fui hablando, son elementos que los vamos a ir escribiendo ahora, pero yo quiero que ustedes vean cómo la gente del FBI, ellos dicen, no, nosotros tenemos que trabajar distinto, nosotros no podemos estar trabajando para lograr un acuerdo, porque hay un montón de emociones en toda negociación, y no las estamos captando a las emociones, no estamos captando lo que realmente pasa, entonces, por eso, vamos a ver, entonces, cómo empieza esto, cómo empieza el libro, él comenta que, el Get Into Yes, el libro que les mostraba, de Roger Fisher, sostiene, es cierto que, son, ellos, ellos, ellos están mostrando cuatro cosas muy, muy firmes, y las hablamos en el método de negociación de Harvard, en el master, las hablamos, dijimos, separar a las personas del problema, ¿se acuerdan? Dijimos, concentrarnos, concentrarnos en intereses, no en posiciones, no queremos estar en posiciones, dijimos, las opciones de mutuo beneficio, y dijimos, insistir en aplicar criterios objetivos, pero, ¿qué pasa? Cuando estás en una negociación, y hay emociones, como la que es, la parte de rehenes, ¿cierto? Cuando están todo ese tipo de emociones, claro, ahí se complica más eso, entonces, el FBI vio que, dice, bueno, sí, está bárbaro esto, pero, pero separar el problema de las emociones, dice, es como que es un poco difícil, como que el sistema nos está quedando, como el libro, esto nos está quedando corto, ¿no es cierto? Entonces, empezaron a trabajar, empezaron a ver otras, otras formas, porque ellos veían, realmente, y ustedes fíjense, en muchas negociaciones, nos sale todo bien, pero, en muchas otras negociaciones, hay un montón de emociones, porque este es amigo de tal, porque tal es amigo de este, porque él juega con tal, porque él lo conoce, entonces, ¿cómo hacer con todo eso? Y ahí es donde, ¿no es cierto? Ahí es donde viene, y aparece este libro, aparece este libro, que les mostraba, pensar rápido, pensar despacio, donde, este libro, el economista, Tewski, Daniel Kahneman, que Daniel Kahneman, es premio Nobel de Economía, del Comportamiento, descubren que, hay como dos sistemas, tomen nota de esto, hay dos sistemas, un sistema, que ya lo di, en un video, ¿no es cierto? Lo pueden ver en YouTube, y suscríbanse a YouTube, hay más de, hay más de, de 500 videos ahí, y salen todos los días, entonces, lo explico yo, a este sistema en YouTube, en el Instituto de Negociación, está, Julián, si puedes poner el YouTube, este, el link, para que la gente pueda ver, dónde, dónde, suscribirse, ¿no es cierto? Está el sistema, ¿no es cierto? El sistema uno, que es un sistema rápido, que es un sistema intuitivo, que es un sistema emocional, y, por otro lado, está el sistema dos, que es un sistema racional, lento, lógico, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá no estamos dando cuenta, de que, no estamos dando cuenta, que cuando ellos, cuando Daniel Kahneman, trae esto, Daniel Kahneman le está mostrando, que, cuidado, todo sistema, y siempre que estamos negociando, cuando nosotros estamos interesados, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tratando, de lograr, y conseguir algo, lógicamente, racionalmente, y estamos hablándole al otro, en una forma lógica, racional, y el otro todavía no está listo, porque está en la parte emocional, ¿por qué tengo que negociar con vos? Si vos sos la persona dedicada, este, yo, yo estoy apurado, yo estoy esto, tiene un montón de instintos, tiene un montón de amígdola, está, es importante lo que estamos hablando, hay un montón de emociones, y eso, es uno de los grandes problemas, hay una desconexión, yo tengo que, empezar, a trabajar, empezar a influir, el pensamiento del sistema, uno, entonces, me dicen, pero, y bueno, ¿qué tienen que ver los pasajes de avión, Pablo, y todo ese circo que te hiciste? Bueno, ¿qué es lo que hizo la gente? ¿Qué es lo que hizo? El lunes, la única persona, todos estaban, todos enojados, estaban todos, ¿no es cierto?, irritados, y todos todos, esto es talento, esto es lógico, ¿cómo puede ser?, yo compré mi ticket, no voy, que esto y lo otro, pero, nuestra, nuestra persona, Martín, no hizo eso, él utilizó empatía, él conectó con Wendy, a un nivel, de ser humano, entonces, yo te pregunto ahora, ¿ustedes están conectando, con la gente, con la gente, a un nivel de ser humano?, ¿por qué es tan importante, para el FBI, conectar eso?, porque imagínate, cuando el FBI, quiere parar, quiere parar, un tipo, que empiece a matar, o que empiece a disparar, o que, lo más importante, para ellos, es poder, utilizar empatía, un tipo, se quiere suicidar, lo más importante, para ellos, es poder, utilizar empatía, y poder frenar, que esa persona, no se suicide, los policías, todo, ¿por qué?, porque, y vos imagínense, yo me quiero suicidar, ¿no?, yo me quiero suicidar, y digo, bueno, qué sé yo, y vienen, y me dice, y viene alguien, y me dice a mí, bueno, vos tenés que pensar, que lógicamente, no es viable, no es bueno, tenés, tenés life insurance, ¿ustedes se creen, que voy a estar pensando, en life insurance, y me estoy tratando de suicidar, o sea, me saqué el saco, ustedes, ustedes ven, como hay un montón, de pequeños desconexiones, si yo estoy, en la corte, si yo estoy, en la corte, si yo estoy, en una, en una empresa, en una, en una, en una sesión empresarial, si esto es muy bueno, si es fantástico, si ustedes escucharon, y ven, y van y ven, los masterclass, los dos masterclass, que dimos, sobre, el método de Harvard, ustedes se van a dar cuenta, que el método de Harvard, maneja siete elementos, fundamentales, y, into, intocables, para entender, lo que está pasando, en la mesa, pero, lo que está pasando, en la mesa, es, es, es clave, pero necesitamos saber, cómo yo conecto, con Wendy, porque, todos están malhumorados, y todos están atacando, a la pobre Wendy, y la pobre Wendy, está haciendo lo más que pueda, y dejamos de conectarnos, acuérdense de eso, acuérdense, si hoy aprendemos algo, va a ser eso, cómo vamos a utilizar, empatía, y, ustedes, ustedes saben, que nosotros tenemos, empática historia persuasiva, que fue inspirada, en Daniel Kahneman, en el libro de Chris, y, y, Roger, un par de otros libros, ahí empezamos a trabajar, nosotros, en la, en la empática, historia persuasiva, que ustedes, déjenme que le, déjenme, que no puedo mostrar, les quiero mostrar, este, a ver acá, les quiero mostrar, porque es, así es como surge, el, el, la empática historia persuasiva, que nosotros, hemos estado trabajando, del Instituto de Negociación, porque, porque fue, aplicando todo esto, de que, la gente no conecta, y si no conectas, y, y no logras, lo que estás buscando, ¿no? Y, por más lógico que sea, a nadie le interesa, ustedes piensen, si alguien es lógico con vos, sin haber conectado, ¿qué haces? No le das bola, o sea, seguís lo tuyo, y, y es algo, porque tenemos dos sistemas, y él lo dice, tenemos que afectar el sistema, uno primero, y entonces, ahí trabajamos con la parte, empática, entonces, fíjense cómo, esta persona se quiere suicidar, y fíjense cómo él está hablando, el negociador, empleó, la empática, empleó la táctica, empática, él está hablando, le está diciendo, ¿no es cierto? ¿no es cierto? que, el, de, que cómo, está, está discutiendo, está charlando, cómo, cómo se siente, ¿no es cierto? Está viendo, está tratando de entender, está tratando de trabajar con la persona, pero estamos tratando de conectarnos con esta persona, ahí es donde está, donde nosotros estamos buscando, no podemos, y por qué usamos empatía, porque, porque no podemos tener simpatía, si yo utilizo simpatía, a lo mejor, las cosas no están bien, sí, entiendo, entiendo que te está tirando todo mal, entiendo, sí, que tu señora, se portó mal, está saliendo con tu mejor amigo, qué sé yo, sí, si yo fuese vos, me tiraría también, porque tengo un gusto, el señor de simpatía, y el tipo se me tira, entonces no, no, no es eso lo que quiero hacer, tengo que usar empatía táctica, tengo que llegar a comprender, los sentimientos de él, no tengo que estar de acuerdo, pero sí tengo que entender el punto de vista, entenderlo, pero no me hace falta estar de acuerdo con él, de que saltar y suicidarse está bien, de que no cerrar el acuerdo está bien, de que no entender esto, tengo que demostrar que la situación, desde la perspectiva, yo noto los sentimientos, y ahí es donde yo puedo verbalizar, repito respetuosamente sus emociones, veo que estás en un momento crítico de tu vida, sí, o sea, yo puedo hablar con él, y qué es lo que hablo, etiquetarlos, etiquetarlos, ustedes fíjense, cuántos de ustedes han llorado con la mamá, o con el papá, y lo han abrazado, no, cuántos de ustedes, ustedes fíjense, Pablo, pero qué tiene que ver con negociación, y bueno, y bueno, es usar esa táctica, no, no sientas el dolor, etiquétalo, cuando tu mamá te dijo, hoy sí, sé lo difícil que es, que no pasaste ese examen, pero bueno, o sé lo difícil que es, que no aprobaste esto, o no lograste tal cosa, o que tu mejor amiga no te invitó a tal otro, ¿no es cierto? No sientas el dolor, etiquetalo, etiquetalo, comentale, ¿no es cierto? Cuando uno lo etiqueta, es mágico, y en YouTube, he puesto varios videos, sobre cómo etiquetar esto, y por qué tiene tanto, tanto, tanto valor, esto, cuando yo etiqueto algo, lo que se siente, yo explico esas emociones, yo la, cuando yo explico las emociones, la contraparte, esto suena, como que estás muy, estás muy triste, suena como que, te sentís mal por tu amiga, que no te invitó, suena que, el error, que mucha gente comete, y tomen nota de esto, no hagan esto, nunca digan, oh, yo, yo te veo como que, vos estás, este, triste, yo, ese yo, afecta, a la persona, que estás influenciando, porque está como que, como que vos sos parte del dolor, no uses, y lo explica muy bien, Chris, no uses el yo, no uses el ay, dice, suena, sonás como que estás enojada, suena como que, coso, yo te escucho, perdón, yo no, eh, te veo, este, te siento, este, se ve como, utilizo, como una, una auditoría de acusación, pero, estoy tratando de entender, y, y etiquetar la emoción, de la persona, ese, ese pensamiento, y el comportamiento, reconocer esa emoción, ¿saben lo que hace? Reduce, el poder de la emoción, yo tengo que reconocer, y hay videos que donde explica, y Daniel Keremon explica muchísimo sobre eso, ¿cierto? Y lo hemos, hemos puesto, hemos puesto, una, hay un video sobre que hay uno, de una ciudad de Michigan, donde va a fondo en todo esto, pero para que ustedes vean, etiqueten, no digan yo, pero ustedes díganle, suena como que, estás triste, suena como que, las cosas no están andando bien, suena como que, estás teniendo, un día muy malo, suena como que, la gente, parece acá que la gente, toda la gente está muy enojada, con el tema de los vuelos, parece que, el aeropuerto, está en caos, este, entonces, yo etiqueto, y ustedes fíjense, pruébenlo, y se van a dar cuenta, el, el, el efecto psicológico que les hace, es muy, es muy fuerte el efecto psicológico que hace, pruébenlo mañana, cuando estén negociando, cuando estén discutiendo algo, o pruébenlo esta noche, con tu marido, con tu mujer, con tu hermana, con tu hermano, pruébenlo, fíjense, es reconocer, la preocupación, de la contraparte, eso genera, que la contraparte, se, se replantee, y que vea, el objetivo, y se siente, y hay un, hay como un relief, hay como, se reduce, el poder de esa emoción, entonces, ese es el, uno de los puntos, que quería discutir hoy, hablamos sobre la empatía, táctica, no es cierto, estamos mencionando, el tema de, de la etiqueta, y vamos a ir al, ustedes, muchos de ustedes ya vieron el video, porque me han escrito, vamos a ver el, no, versus, eso es correcto, a qué me refiero, a qué se refiere el autor con esto, hay una, hay algo muy fuerte, cuando decimos no, y en esto, gracias a uno de ustedes, hoy, me mandó un audio, una de las personas, uno de ustedes hoy, que, que es clienta del instituto, compartió, la charla de hoy, con otra persona, y esta persona, le mandó un texto, y le di, un audio, le dice, vos sabes que, no, no me interesa eso del no, porque leyó la agenda, si no me interesa eso del no, y si, porque, cuando alguien me dice que no, yo ya estoy cansado de perseguir, y presionar, está mal eso, yo creo que cuando alguien me dice que no, yo tengo que respetar, gran error, gran, gran, gran error, y lo hablamos, así es el nivel de resultados, que esta persona genera, y cada vez son peores, y peores y peores, ¿por qué? Porque es una frustración de él, y yo te invito a que vos lo veas, es una frustración tuya, y Chris, lo estudió, lo analizó, el FBI, lo analizó, si yo digo que no, ¿qué es lo que hago? Yo lo único que estoy haciendo es, posicionándome, y tomando control de lo que está pasando, el no, no quiere decir que no, que no lo quiera hacer, el no, lo que quiere decir es que, en este momento, no, en este momento, no lo vamos a hacer, Pedro, si podés sacar, el video, lo, por lo único que yo pongo el video, es para conectar, pero, ahora todos tenemos que estar con, con apogado, este, entonces, yo quiero que ustedes vean la diferencia, el no versus, y el eso es correcto, la gente por ahí, los vendedores, este, la persona que está muy entusiasmada, en, en negociar, lo que, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren llegar el sí? ¿Quieren el sí? Y, escuchen un no, y les da miedo, y salen corriendo como el empresario este, que les comentaba, hoy, justamente pasó, y, pasaría el audio, pero no estamos autorizados, este, entonces, no, 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 no puedo, pero, entonces uno tiene, uno tiene esos miedos, que creemos que el sí, es lo más importante, y no es eso, entonces, de hoy en más, yo quiero que ustedes vean, cuando escuchen el no, empieza la negociación, punto número uno, escucho el no, empieza la negociación, el no es porque él, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, mira, todavía no estoy listo para aceptar esto, me está diciendo, me siento, me siento un poco incómodo, necesito más información, eso es el no, cuando ustedes le dicen que no a tus hijos, cuando le decís que no a tu novia, a tu novio, a tu marido, a tu esposa, le estás diciendo que no, o le estás diciendo, a ver, para, déjamelo entender más, déjame analizar más, a ver, déjame dame un tiempo, sean sinceros, cuando hay una buena presentación, con gente, líderes, y gente inteligente como ustedes, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Está ahí, está ahí ese no, dígame, pónganlo en el chat, dígame en el chat, ¿cómo se sienten ustedes, cuando ustedes dicen que no? Cuando ustedes dicen que no, pongan sí o no, cuando ustedes dicen que no, lo hacen, el no, lo dicen el no, para mantener control, o usen el no, para cancelar la negociación, exacto, Patricio, totalmente, usamos el no, para mantener control, de la comunicación, pónganlo Patricio, Antonio, Bárbaro, para mantener, para limitar, participamos todos, quiero escucharlo Mariano, gracias Mariano, Norma, gracias, para tomar control, no se olviden eso, si alguien les dice que no, es para tomar control, no podemos ser tan estúpidos, de irnos de la mesa, ¿por qué? Porque el arte de negociar, y ustedes están acá, porque ustedes quieren ser, es agarrar y hacer, que la persona, la otra persona, se sienta en control, eso es lo que tienen que estar, ustedes, haciendo ustedes siempre, Guillermo, Ricardo, eso es lo que tienen que hacer, tienen que hacer, que el otro, esté en control, si el otro, está en control, les va a dar el, eso es correcto, que eso es lo que buscamos, eso es lo que quiero, eso es lo correcto, lo que estoy buscando, es justamente ahí, movilizar a la persona, ahí, entonces, el no, el no, no me importa, él no empieza, él no empieza el desafío, empieza el trabajo, él no me da las objeciones, díganme ustedes, ustedes quieren cerrar un acuerdo, sin entender las objeciones del otro, tan locos si quieren, tan locos, hay que entender las objeciones del otro, tenemos que saber, tenemos que saber, tenemos que trabajar con otro, tenemos que, porque si, porque si uno encierne las objeciones del otro, es como, como casarme con alguien que no me ama, ¿lo harían ustedes? No, 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 pues no le quiero preguntar si me, si me amo o no, viste, porque me voy a casar, entonces, si no me ama, imagínate, tengo que cancelar todo, estás loco, estás loco, primero, qué cosa, trabajemos en eso, entonces hoy, otra de mis, entonces, hablamos de la, de la empatía, táctica, los tomamos todos nota, hablamos del no, lo importante, y vamos a buscar, eso es lo correcto, esa es la forma, no solo el sí, no ese sí falso, ese sí que, oh, sí, 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 bueno, bueno, dale, dale, anda, anda, perdete, Pablo, perdete, no, vamos a trabajar, eso es lo correcto, sí, eso es lo que estamos necesitando, correcto, eso es lo que yo quiero, vamos a buscar ese, no vamos a buscar el sí, vamos a estar buscando, bien, bien de lleno, esa parte, y de ahí, acuérdense, gente, estamos trabajando, estamos estableciendo una relación, lo dice muy claro el autor, y dice, establecer una relación es como subir una escalera, cada peldaño lo acerca a generar más confianza, y a influir el comportamiento, sabe lo que habla maravillosamente, y yo se los di en un video, en Facebook, se los dije, como, él agarra y dice, yo quiero dominar a mi público, quiero dominar a mi público, ustedes se dan cuenta, lo fuerte que es eso, quiero dominar a mi público, no, es fuertísimo, trabajar, trabajar en eso, entonces, veamos, practiquemos, y, y veamos cómo nosotros vamos a ir trabajando, en esa, en cada uno de esos peldaños, voy a buscar, así es, me siento, me siento escuchado, me siento comprendido, Verónica, Verónica Vaca, si podés, después compartir eso, aprendí 100 días de rechazo, puedes compartir eso, en el grupo nuestro, de, de Facebook, te pido, no lo compartamos acá, porque, pero no, pero eso está fantástico, Gabriel, no, Julián, puedes copiar eso, y lo pongamos en el grupo, que sea excelente, pero lo vi a eso, gracias Verónica, ídola, este, lo vamos a compartir en el, en el Facebook, en el grupo privado de Facebook, entonces, ustedes fíjense cómo, el autor le está mostrando, hay que establecer la relación, cuántos de ustedes, dígame acá, cuántos de ustedes piensa, cuántos de ustedes piensa, en establecer una relación con, con la persona, con la que están negociando, establecer una negociación con tu jefe, establecer una negociación con tu cliente, establecer una negociación, así sea corta, tenemos que establecer esa relación, y vamos a ver seis puntos, seis puntos, para establecer esa relación, para ir rápido, seis puntos, que yo quiero que ustedes, sean totalmente honestos, honestas, y me digan, si lo usan o no, pero hasta ahora, están, van agarrando, están contentos, vieron cómo es la empatía, ustedes vieron cómo trabajamos, con la empatía, vimos cómo trabajamos, con el no, y ahora el no, venga, el no es bueno, el no vamos a empezar a trabajar, y vamos a ver distintas cosas, ahora, que vamos a utilizar, para ese no, transformarlo, en eso es correcto, eso es lo que yo quiero, María, gracias María, entonces, el punto número uno, que yo tengo, y que les pido, que tenemos que manejar, es, la pausa, la pausa, ustedes, miren, estábamos, estábamos grabando, grababa, una, una, una negociación, uno de nuestros clientes, grabó una negociación, y me la mandan a la negociación, y era divino escuchar cómo, este, entre las personas, los clientes nuestros, uno, uno preguntaba, y el otro explicaba, la pregunta, ¿no? Y este, y era interesante, cómo, cómo ver eso, y fue justamente, grabamos las, las negociaciones, y les pedí eso, para poder discutir, para poder mostrarle, esos, esos pequeños puntos, y ustedes fíjense, ustedes hacen pausa, ustedes dejan que, que el otro, llene el silencio, ustedes vieron, que incómodos, que son los silencios, porque los, los silencios, son incómodos, vamos, vamos a ser sinceros, este, son incómodos, y, y, y a todos, nos afectan, pero, un buen negociador, tira una pregunta, que vamos a ver, qué tipo de pregunta, tira la pregunta, vamos a ver con, del FBI, son preguntas espectaculares, simples, pero muy fuertes, tira una pregunta, y hace silencio, deja que trabaje, deja que las cosas trabajen, porque, no, no hacemos el silencio, por ahí hablamos, hablamos, obviamente, yo me siento mal, por ahí, hablar de silencio, estoy hablando, ahora tengo que dar un monólogo, pero estoy tratando de correr en el tiempo, para llegarlo, pero acuérdense de esto, cuando estén negociando, ustedes me ven negociando, hago silencio, dejo la pregunta, y lo dejo, que el otro reaccione, que el otro lo piense, entonces, punto número uno, están tomando nota, quiero que todos, están de acuerdo, que anotaron empatía táctica, anotaron no, versus, eso es correcto, que anotaron, la pausa, la pausa, vamos a dejar, que el otro, llene el silencio, ustedes no son responsables, por llenar el silencio, y si ustedes lo hacen, están negociando, con ustedes mismos, gran problema, y el FBI, se dio cuenta de eso, se dio cuenta, de que, había que dejar, al otro, al otro que, que hable, que diga, y dejar esos silencios, esos silencios, sirven, que vamos a hacer, después de eso, vamos a, punto número uno, vamos a respetar, ese silencio, punto número dos, vamos a, vamos a, a motivar al otro, a que, continúa hablando, que le vamos a decir, si, ajá, ajá, claro, ajá, nada más, quien dice, que puede ser difícil, hacer eso, alguno de ustedes, piensa que es difícil, hacer eso, dígame en el, en el coso, ajá, ajá, lo único, que tienen que hacer, ajá Pablo, ajá, claro, ajá, ajá, sí, sí, claro, ajá, mira vos, mira vos Che, ajá, ven, ven, y eso tiene muchísima fuerza, lo dice, lo dice Chris Ball, lo dice toda la gente del FBI, lo dice todo, todos los que estamos trabajando en esto, nos damos cuenta del poder que tiene, de, no solo hacer la pausa, sino motivar al otro que hable, y saben que, como seres humanos, y yo creo que todos ustedes, Fidel Riva, Liliana, Díaz, Julián, este, todos ustedes, Verónica, todos ustedes son, personas que si uno les da el micrófono, hablan, sí señor, Gabriel, Fernando, totalmente, la pausa es oro, y la usamos, entonces anoten bien eso, la pausa, y motivar al otro, a que continúe hablando, no es fácil, ¿por qué no es fácil? Porque nosotros siempre, medimos la hora, pensamos que yo tengo una hora para hablar, y enseguida yo creo que lo mío no se va a llegar al acuerdo, no voy a poder comentar lo mío, y lo mío es muy importante, pero gente, cuando salga mi libro ahora, que sale la semana que viene, ustedes van a ver, donde ahí explico todos estos secretos, de por qué entender al otro, es más importante, de que el otro me entienda a mí, yo he cerrado, un montón de tratos, sin, sin saber si, él nos entendió a nosotros, pero estamos tan contentos, que bueno, ya está, está contento, porque nosotros sabemos que está, y bueno, y es como que, la parte nuestra, es la que ha tomado la decisión, es decir, ¿estás seguro? Sí, sí, y ¿quién quiere tener el control real? ¿Ustedes? ¿O quieren que el otro lo tenga? Pónganlo ahí, pónganlo, ¿ustedes quieren, ustedes quieren control? Totalmente, tienen que tomar el control real, ustedes tienen que, ustedes tienen que liderar la negociación, es fundamental, el que no lidera, lo lideran, lo manejan, lo manipulan, así que ustedes tienen que controlarlo, ustedes tienen que llevarlo, ustedes, ficticiamente, le dejan al otro que diga que no, totalmente, y vamos a dejarlo que hable, para que se sienta en control, totalmente, eso es lo que hace el FBI, y vamos a hablar del espejo, vamos a hablar, ¿cómo el espejo? Sí, vamos a hablar de cómo repetir algo, ¿no es cierto? Para que el otro hable más, para que el otro siga diciéndome, ¿cómo hizo, cómo hizo Martín? ¿Qué hizo Martín? Le dice, ¿el tiempo? Sí, sí, el tiempo está mal, ¿los vuelos? Sí, los vuelos, qué sé yo, la gente que viaja al sur, sí, la gente que está viajando al sur, esta cosa, entonces Wendy, Wendy pensó que Martín, estaba súper interesado de ella, pero ¿qué quería Martín? Quería el pasaje, quería viajar a presentar su software, o no, eso quería, y le dio toda la ilusión, totalmente, la ilusión de control. Gente, hoy, una de las cosas que queríamos que desmistificar es, de ahora en más, nosotros vamos a liderar la negociación, pero el otro va a tener la ilusión de control, y puede sonar un poco manipulador, puede sonar un poco rudo, puede sonar un coso, pero bueno, ustedes son personas que se están sacrificando, que están estudiando, que están acá para aprender, que están viendo, y esas son las reglas del juego, ¿no es cierto? Si, si Messi se entrena todos los días, y juega mejor que los otros, y les pagan más, es la regla del juego, ustedes se ponen el esfuerzo, y entonces uno empieza a ver cómo, cómo uno puede jugar mejor este juego, por el hecho de entender únicamente, hay veces que, la presión que uno tiene de los temas, no tengo ni siquiera la posibilidad, de explicarle en detalle, como lo estoy explicando a ustedes, esto a mis clientes, sino que tengo que decir, bueno mira, tenemos que hacer esto, hoy he hablado con una persona, que estamos con todo un tema de divorcio, ni siquiera podía explicar, directamente ir acá, pero acá ustedes, están ganando tiempo, y esto es, repítanle, las palabras, no es cierto, es todo, porque no, es todo lo que tienen que hacer, repetir, y por ahí es la última, dos palabras, tres palabras, es lo único que tienen que hacer, y que, y que el otro, no es cierto, sepa, el otro se va a dar cuenta, de que estás, entonces es la forma de, generar ese, ese espejo, empezás a trabajar con la persona, empezás a repetir, y él, o ella, va a sentir esa empatía, y ese, y se conecten, pruébenlo, al principio, les soy sincero, al principio, por ahí, no es tan simple, lo van a tener que practicar, practiquenlo, con sus hijos, practiquenlo, con su señora, ustedes practiquen, repitan dos o tres palabras, que digan, ajá, sí, entonces, este, mira, por ejemplo, Alberto me dice así, ajá, ilusión del control, Alberto, ¿no? claro, claro, sí, parafrase, la parafrase de la, de la contraparte, ajá, entonces, mi soste, me dice, ah, tener el control, tener el control, vos le decís, le comentás eso, esto, como lo hace la policía, totalmente, Mariano, totalmente, comentás, haces eso, pruébenlo, van a ver, van a ver el poder que tiene, por eso es, que hablamos, del complemento enorme, a este libro, del complemento enorme, al sí, de acuerdo, del complemento enorme, al libro, que vimos la semana, pasada, ustedes lo vieron, este, que lo vimos a este libro, de complemento enorme, complemento enorme, a este libro, que vamos a ver, la semana que viene, el tema de Harvard Business School, de Harvard, de Max Basserman, el, el autor favorito mío, Max Basserman, yo creo que, yo creo que él, el que más sabe de negociación, yo creo que él es brillante, Chris, me encanta, hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo con él, pero esto del FBI, estas cosas, son divinas, y cuando no las usa, son extraordinarias, o sea, o sea, que hay que darle muchísimo crédito, en cuanto a eso, es brillante, es bestseller, en este momento, bestseller, este, después vamos a ahomar, después vamos a hablar de todos los libros, al final vamos a hablar de todos los libros, quédate tranquilo, entonces sigamos, entonces notaron, el espejo, lo notaron, ahora veamos, después del espejo, veamos el tema de, etiquetar, etiquetar, ¿por qué etiquetar? Etiquetar, y es difícil buscar, pero etiquetar es, proporcionar una palabra, que describe el sentimiento, detrás de la declaración, entonces, etiquetar es lo que, cuando yo le mostraba a la nena, a la nena abrazando al padre, o a la persona, este, con que estaba, el policía estaba aplicando, este, la táctica, suena como que, estén en un día malo, suena como que, el día este frustrante, la Wendy, Wendy está totalmente desatada, pero, este, todos lo están atacando, la pobre Wendy, ahí en los pasajes, pero cuando viene Martín, Wendy, le entrega los pasajes, y le da, un, el pasaje, el pasaje, el asiento a él, porque, porque conectó, hizo que, le mostró, las emociones, que Wendy tenía, y él, las etiquetó, parece que está, un día malo, parece que está esto, parece, cuando nosotros, suena como, cuando nosotros, trabajamos en eso, eso es donde, más fuerza, tenemos, mucho de esto, está en YouTube, vamos poniendo de aparte, videos de 7 minutos, 10 minutos, les recomiendo, este, no crean que esta es la última vez que lo ven, esto, esto van a, van a ver, este, yo, sí o sí, les pido que vayan anotando, estas 12 ideas, para que al final, por lo menos, tengamos bien claro, que mañana, tenemos que implementar, estas dos ideas, no, entonces vimos espejo, ahora estamos viendo, el etiquetado, es cierto, que estamos repasando, el etiquetado, porque, se lo estoy ordenando, de que, estos 6 pasos, que le estoy mostrando, estos números, es como yo voy del no, a eso es lo que estoy de acuerdo, cuando la persona me dice que no, yo le tiro una pregunta, hago, espero, veo la pausa, busco la pausa, cuando empiezo a comentar, que es lo que hago, los motivos que continúo hablando, cuando me continúo hablando, ¿qué hago? y hago un espejo, hago un espejo, le muestro, dos, las dos últimas palabras, tres últimas palabras, para empezar a entender, para que, para que la persona sepa, que yo estoy entendiendo, después, hago el etiquetado, ya voy a llegar, a donde voy a pedir, como ustedes lo vieron, Martín pidió muy bien, ya vamos a llegar ahí, pero estamos viendo, quiero repasar, porque, para mí, y como lo hablamos, con el equipo nuestro, es fundamental, que, que podamos salir, de esta reunión hoy, y que estos, 12 puntos, estén cubiertos, el parafraseo, todo, muchos de ustedes lo saben, es muy claro, ¿no es cierto? una persona dice, y le repetís, repetís lo que dijo, esto tiene, esto, esto tiene, con sus palabras, tiene un poder, cuando alguien te habla, con, con las palabras tuyas, cuando alguien te dice, con las cosas, este, tiene, tiene un poder, muy fuerte, eso, entonces, nunca crean, que utilizar, las mismas palabras, del otro, no es fuerte, ustedes ven, cuando estamos acá, si yo comento, algunos de ustedes, como Anderson comenta, Ana comenta, Alfredo comenta, si yo comento, algo de ustedes, o yo por lo menos, estoy diciendo, tu nombre, Arturo, Bernardo, qué tal, Carlos, no hay una conexión ahí, no hay una fortaleza, Carlos Valverde, y a todos nos gusta, nuestro nombre, a todos nos gusta, lo que, lo que decimos, lo escuchamos tantas veces, ahí está el valor, gente, ahí está el valor, hay que, cuando yo estoy, este, en una negociación, tengo que trabajar, tengo, que buscar, eso, tengo que buscar, esa conexión, eso es lo que hace, el FBI, para eso estamos hoy, aprendiendo, cómo, negociar, como un FBI, ahí está el valor, por ahí, por ahí creemos, que tenemos que prepararnos, por ahí creemos, que tengo que traer, todo esto, y empezar a hablar, y empezar a sacar, papeles, y a mostrar, y lo único que tengo que hacer, es escuchar al otro, preguntar las últimas, tres palabras, etiquetar el sentimiento, etiquetar cómo se está, etiquetar los pensamientos, etiquetar cómo está, trabajar con él, para frasear, mostrar, y eso conecta, eso da empatía, eso, eso da fuerza, por qué, porque el otro se da cuenta, que yo la estoy, comprendiendo, y el paso seis, resumo, recapito todos los puntos, y bingo, pido, tengo el coraje de pedir, qué es lo que hizo, qué es lo que hizo Martín, qué es lo que hizo, ustedes lo vieron perfectamente, que él agarró, resumió todo, porque yo, vos sabés que yo también, estoy afectado, como vos decís, por el tema de los vuelos, habrá alguna posibilidad, de que alguien haya perdido, el vuelo, esa conexión, que es conmigo, y entonces, en ese avión, hay un lugar para mí, que yo pueda ir, habrá, tendrás algún avión, yo sé, que está un día muy difícil, yo sé, y se queda callado, deja aquí, la pausa, ni siquiera le dijo que no, deja la pausa, y empieza a trabajar, trabajar, y va, y le da los tickets, le da todo a él, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar, tenemos que buscar, así es como trabaja el FBI, lean los libros, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, ya lo ha visto, le recomiendo, pero cuando lo lean, con esta, con esta explicación, ustedes van a ver, véanla de nuevo, esta explicación, la vamos a poner, en el, en la plataforma, la van a poder ver, pero, tiene una fuerza, esto, estos seis puntos, tiene una fuerza, de agarrar, y ese no, que a todo el mundo, le asusta, que este empresario, dice, oh no, yo no apuro, a ver, alguien dígame, en qué momento apuré, te escuché, hice espejo, etiqueté, las cosas, parafracé, recapitulé, en qué momento te apuré, en ningún momento, hace falta apurar, no hace falta apurar, qué es lo que hace falta, hace falta, dar preguntas calibradas, no, preguntas calibradas, y para eso, les quería poner esto, les quería mostrar, el tema este, porque esto, mi padre tenía uno de estos, y cuando lo vi, me acuerdo a mi viejo, mi viejo ya murió, pero me acuerdo a él, tenía uno de estos, y hacía todas las medidas de cosas, del auto, y eso, pero, entonces, ese bien, calibrar bien, y a qué me refiero con esto, con la, a qué se refiere el autor, perdón, Chris, con esto, Chris lo muestra, dice, las preguntas calibradas, animan a la otra parte, a ofrecer solución, entonces, pero, ¿cómo es lo que es la pregunta calibrada? Primero de todo, les voy a decir, qué es lo que no es, lo que no es, es decirle, hey, ¿por qué es esto? Porque, dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes, a ver, yo quiero escuchar, ¿cuántos de ustedes, dicen, hey, che, ¿por qué es esto? Che, Pablo, ¿por qué es esto? Che, che, Gilman, ¿por qué? ¿por qué es esto? Este, Pablo, ¿por qué es esto? ¿cuántos de ustedes, ve, eso? A Pablo, estás preguntando, etiquetar, bueno, lo, lo, lo expliqué bien al principio, Pablo, por eso, fui más rápido acá, pero etiquetar, es cuando ayudas a la otra persona, a, a ver, que estás reconociendo, las emociones que esa persona, los sentimientos, lo que le está pasando, ¿cierto? Si, si tu hijo, está llorando, le decís, este, siento como estás, muy triste, ¿cierto? Si, si, si vos has tenido, un inconveniente, y dicen, veo como que, se ve como que, estás preocupado, estamos en una negociación, y vos acabas de chocar, hay un video en YouTube, sobre esto, y, y estamos en una negociación, acabas de chocar, y tuviste que presentarte, y te dicen, uy, veo, veo como que, el choque, te, te puso muy nervioso, y eso, todos los estudios han demostrado, que eso genera que, el reconocimiento, de ese, de ese, de esa emoción, por lo menos, te ha ayudado a asumirla, y a trabajar de forma tal, que, no, no te está influenciando, no te está afectando tanto, no, nos ayuda a asumirlo, nos lleva a trabajar, a seguir. Entonces, las preguntas calibradas, Bárbaro Pablito, gusto verte acá. Entonces, vemos, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo, qué es esto, no es cierto, importante para usted? ¿Qué es, qué es esto tan importante para vos, o para usted? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar, esto, para nosotros? Hago preguntas abiertas, hago preguntas en el cómo, hago preguntas, ¿qué, qué tendría? ¿Cómo se supone que puedo hacer esto? Él demuestra, una negociación, ¿no es cierto? Con un kidnapper, con una persona que, raptó a otro, y eso, ¿y cómo, y cómo se supone que puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer esto? Con la única pregunta, ¿y cómo se supone que yo podría hacer esto? Entonces, cuando uno lo pregunta bien, cuando uno lo pregunta muy bien, eso nos da poder, y nos ayuda a que el otro nos conteste. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en preguntas calibradas. Ustedes que hagan preguntas, no el por qué, sino el cómo, ¿cómo yo podría hacer esto? ¿Cómo yo, cómo esto nos puede ayudar? ¿Cómo, cómo esto, este, puede traer el acuerdo? ¿Qué es lo importante para usted? Hago preguntas abiertas para que el otro hable, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir los seis pasos que hablamos. Vamos a hacer la pausa, vamos a decir, ajá, sí, sí, ajá, vamos a continuar, hacer que continúe hablando, vamos a generar espejo, cuando me diga algo interesante, le repito las dos, tres palabras, vamos a etiquetar las emociones, vamos a ver, no, sí, sí, esto, vamos a parafrasear, vamos a ver los parafrases, para darle más importancia, fundamentalmente lo que te está ayudando a que se decida en lo tuyo, ¿no es cierto? Y vamos a recapitular y vamos a pedir. Se dan cuenta cómo el poder que tiene, y es todo con preguntas. Entonces, ¿sabe lo que hace? Si ustedes están bien preparados o preparadas para la negociación, están bien preparadas, me refiero, ¿no es cierto? Ustedes, ustedes conocen la hoja nuestra de, 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 de las diez preguntas, ¿no? Puedes poner, Julián, las diez preguntas, la hoja de las diez preguntas, esa hoja vale oro, porque cuando uno está bien preparado, es cuando uno sabe, y uno se da cuenta de cómo trabajar, de cómo buscar ese momento, ¿ah? Bueno, entonces, vimos, vimos el tema de las preguntas, yo sé que estamos un poco tarde, les pido disculpas, este, eh, quería estar seguro que estamos hasta ahí, hasta acá estamos en el, hasta acá estamos en el punto nueve, ah, no, no, todo nueve, nos faltan tres más, este, hasta acá es muy importante, las preguntas calibradas ustedes van a ver, hay más preguntas calibradas en YouTube, pero yo quiero que ustedes hoy ya vean el poder, es simple, es simple, y yo quiero que ustedes la utilicen, ¿dónde están? Que no los puedo ver, ahí está, quiero que ustedes la utilicen en las preguntas calibradas, por favor, van a ver qué simple que son, y ustedes, cuando ustedes están preparando, eso es lo que hago con mis clientes, con mis clientes, estaba hablando hoy con, con esta mujer, en el centro que está, lo único que hicimos es, identificar tres preguntas, y yo digo, por favor, no te salgas de ahí, vamos a hacer estas tres preguntas, y vamos a hablar de estas tres preguntas con él, vamos a trabajar con él en estas tres preguntas, y no te salgas de ahí, y vamos a hacer que él, que él reflexione en esto, en esto, en esto, en esto, con un cliente, con otro, así, todo lo mismo, hay que trabajar esas preguntas, son preguntas simples, pero si ustedes siguen esos seis pasos que yo les di, si ustedes siguen esos seis pasos que nos da el, que nos da el autor, y ustedes se entienden los siete elementos del método de Harvard, ustedes entienden cómo, negocio, entienden todo lo otro, ustedes se dan cuenta, cómo están generando realmente un repertorio espectacular, para lograr lo que ustedes quieran, y con esto, les quiero mostrar, este, exacto, Jorge, totalmente, preguntas circulantes, preguntas abiertas, lo que sí les pido, que cuidado con las preguntas, no pregunten por qué, el por qué trae una reacción de, viste, de que me estás interrogando, hasta ahora, me siguen todos, sí o no, pongan ahí, me siguen, este, sí, hay momentos en que podemos usar el, el por qué, me siguen, bárbaro, perfecto, qué les parece, les gusta, estamos, estamos, sí, por supuesto, bárbaro, bien, qué es lo que es esto que les estoy mostrando acá, el 73855, anoten, 73855, este es un profesor, de la Universidad de UCLA, ¿no es cierto? El profesor Albert, el libro este, el libro, vale, este, lo imprimió en 1982, 1992, vale 100 dólares ahora, este, porque no, 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 no sé por qué, hay uno usado a 50, pero yo lo, yo lo conseguí a través de una biblioteca, porque no hay muchos de esto, pero ¿qué es lo que muestra esto? Porque, Chris lo, lo comentó y lo explica, ellos lo usan, el FBI lo usa, el 7% en nuestra conversación, escúchenme esto, el 7% representa las palabras que yo digo, el 7% representa las palabras que yo digo, después, el, eso, el 7%, el, el 38%, ¿a dónde estoy? Acá está, ah, perdón, este, el 38% es, ¿no es cierto? El tono en que yo lo digo, y el 55% restante, ¿no es cierto? Es la parte no verbal que estoy utilizando, ¿cómo lo utilizo? ¿Escucharon bien? Perdón que hay una, el 7% es las palabras, el 38% es la voz, el tono de voz, y el 55% restante, es la parte no verbal, ¿cómo me estoy posicionando? ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo te estoy mirando a cámara? Sí, estamos en esta cámara, así, y ustedes fíjense, y todo eso, me puse a explicarlo, porque, cada vez más, y más, y más, le veo el gran valor, y la gran diferencia, y esto fue del, del, de los 80, de los 90, pero nunca tuvo tanta importancia, porque, por ahí como creemos, que la palabra justa, que la palabra bien, que todo esto es lo importante, y es más importante, este, estar, por eso, ustedes, ahora se dan cuenta, y con esto, quiero mostrarles, cuál es el motivo, de que nosotros queremos hacerlo vivo, para muchos de ustedes, cuando vean este video, no va a ser lo mismo, que ahora, que estén ahora, que estamos totalmente vivos, que estoy, viendo las preguntas de ustedes, el hecho, la parte ver, la parte no verbal, la parte corporal, las expresiones, las expresiones faciales, tenemos que prestar atención, entonces, otro de los puntos, que quiero, es que ustedes, valoren lo que está diciendo, el 7%, entonces, me decís, Pablo, a ver, dame un ejemplo, el no, el no, el no, el no es una palabra, este, entonces, y, ¿qué le estoy diciendo? no lo valoren, ¿qué importa que digan que no? Ustedes saben la estrategia de ustedes, ustedes tienen que trabajar, ¿a qué? A lograr algo distinto, entonces, ahí está el valor, ahí está donde nosotros empezamos a trabajar, tenemos que influenciar, y la forma de influenciar, es a través de eso, tenemos que buscar, esto es Halber, bueno, esto es uno, que quería que, quería comentárselo, porque, es muy simple, tenemos que dejar de, de aterrorizarnos con lo que él dijo, y empezar a entender, cómo lo dijo, es casi el 40%, 38%, cómo lo dijo, si yo te digo, che, Carlos, este, ¿podés desconectar la cámara? Y yo te digo, Carlos, ¿podés desconectar la cámara? ¿No hay una diferencia ahí? Si yo digo, che, este, Ángela, Ángela, deja de hacer ruido, por favor, que distrae, y usted, Ángela, deja de hacer ruido, que está distrayendo todo, ¿qué es lo que vieron? Ustedes bien, ustedes, hasta mi perro, hasta mi perro se enojó, gente, ustedes ven, la parte corporal, el tono, todo, dice mucho más de la simple palabra, la simple palabra, entonces, cuando ustedes estén negociando, no solo estudiense ustedes, sino estudien el otro, estudien el otro, estudien cómo ponen los zapatos, si los zapatos lo está poniendo, que se quiere ir, está apuntando hacia la puerta, si se sentó cerca de la puerta, o si se sentó bien adentro, si cruza los brazos así, porque no está, si está abierto, si mueve las manos, todo este tipo de cosas, ayuda a sentir cómodo, si la parte corporal, te está haciendo sentir cómodo, cuando trabajas, este, con un hombre con hombre, por ahí, hombre con hombre, no conviene ponerse muy de frente, porque, porque hay una confrontación, entonces conviene ponerse, oh no, qué barro, porque es un mamá de costado, a lo mejor, hombre y mujer, no hay tanto problema, muchas veces, también hay que tener cuidado, si yo puedo ponerme en esta posición, si puedo trabajar, esto, no, no, no hay, hay diferencia, en sexo, en la negociación, totalmente, hay diferencia, y tenemos que trabajar en eso, pero, algo simple, algo simple, que quiero, que, rescatarles, cuando lean el libro, cuando cozo, algo simple, quiero mostrarles que, el 7% de la palabra, el no, es el 7%, ¿cómo lo digo? ¿no es cierto? es, es el casi 40, el tono de voz mío, y todo lo restante, toda la parte, eso es lo que yo tengo que estudiar, es 55%, entonces, imagínense, si yo puedo ganar una, una negociación, con eso, ¿no? este, qué, qué, qué bueno, qué bueno sería, o no, entonces, a ver, déjenme que comparta la, la cámara, porque tenemos dos temas más, ten conmigo, ten conmigo, vamos, te lo anotando, ¿no? ese fue el tema, el tema número 10, ahora vamos a ver el tema número 11, tipos de negociador, hay varios videos de esto, voy a ser muy rápido con esto, ¿qué es lo que yo quiero mostrar en esto? en esto quiero mostrarle que, el analista, es la persona, que está, que está observando, que está viendo los datos, que está estudiando, que está, entonces, ¿por qué yo les planteo esto? ¿por qué lo plantea Chris? el analista, el acomodador, el asertivo, para que ustedes entiendan, ¿quién, con quién estás negociando? ¿qué está haciendo el otro? ¿por qué el otro está actuando en la forma que está actuando? y les pido, por favor, esto, y muchos de estos, cada uno de estos, está en YouTube, ustedes pueden hacerlo en Google, y vamos, y si quieren más, vamos a ir haciéndole esta semana, podemos hacer un video de cada uno, de estos, si les parece, como ser el de etiquetado, que Pablo nos preguntó, podemos hacer uno, bien extenso, unos seis minutos, pero, el hecho, el hecho del tipo de negociador, es que, si yo estoy negociando psicológicamente, la otra persona, va a ser influenciada, y me está influenciando, entonces, si, si el analista me vuelve loco, y me pide detalle, y me pide esto, y me pide el otro, y yo me estoy volviendo loco, yo quiero que ustedes entiendan, que es analista, que quiere ver los detalles, que tengo que tener ese tiempo extra, que tengo, que va a ser más metódico, que tengo que presentar, más atención a los detalles, que se está preparando, que tengo, y no me tengo que enojar, no tengo que, que afectar, y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es muy simple, estoy haciendo lo mismo, lo mismo que nos dijo, estoy etiquetando, ¿estoy etiquetando, o no Pablo? Estoy etiquetando, estoy diciendo, ah, este es analista, por lo menos sé que es analista, entonces, bingo, es analista, bárbaro, yo sé que se está poniendo muy pesado, con esto, hay veces, van a ver videos míos, que yo les enseño a liderar, bueno, bárbaro, entendí eso, Carlos Cervantes, entendí esa pregunta, Carlos, eso va a estar en el apéndice, ahora vamos a ver la parte más general, yo puedo, pero yo le tengo que contestar a Carlos, porque Carlos es analista, él, él quiere saber, y hay distintas personalidades, él quiere saber, pero yo le contesto, y sigo adelante, manejo, la cosa, el acomodador, ¿no es cierto? El acomodador, es la persona justamente, que está más preocupado, por la parte de las relaciones, entonces, yo me doy cuenta, que, que está mucho más preocupado, por preguntarme, sobre mi familia, porque yo le pregunté, sobre la familia de él, por eso, y yo me doy cuenta, y trabajo con eso, soy inteligente, y lo trabajo, y lo veo, y después está, el asertivo, donde, es una persona, que va mucho más, mucho más al grano, va mucho más derecho, este, lo dejo que hable, lo invito a que hable, lo dejo que hable, que uso, estos seis pasos, hago pausas, hago preguntas, calibradas, pero hago, como voy del no, al, eso es lo correcto, como voy de ahí en no, todos ustedes, son expertos ahora, lo saben perfectamente, primero, le hago una pausa, lo dejo, que él llene los silencios, segundo, digo, ah, mira, che, contame más, ajá, ajá, oh, mira que va, oh, mira, luego que continúe hablando, le tiro un par de espejos, eh, eso es lo que dije, mira, ah, mira, entonces, así te parece a vos, ajá, mira vos, le hago un par de espejos, repito palabras de él, etiqueto las emociones, veo que eso, suena como que tenés mucha pasión por la negociación, suena como que te gusta mucho el tema de leer, suena como que te gusta, suena como que sos una persona, este, que te esforzas mucho, por, por estar avanzado en la, en las mejores tácticas de negociación, a nivel internacional, suena como que, le pones esfuerzo, y entonces, y, le está tocando a ustedes o no, porque todos ustedes son así, todos ustedes quieren tener las mejores tácticas de negociación a nivel internacional, todos ustedes quieren, o sea, les está tocando o no, vieron ese, vieron cómo te toca, te toca, se te mete abajo de la, de la piel, yo te puedo, parafrasear, puedo agarrar y, y ya mismo leer alguno de ustedes y, y, sí, ¿no es cierto?, decía Pablo Median, sí, ¿no es cierto?, sí, por favor, o le digo, le digo a, a Mariano, eh, yo soy un, un mix en acomodado y asertivo, perfecto, listo, eh, Mariano, vos sos un mix, sos un mix en, acomodador y asertivo, entonces, ¿qué va a hacer Mariano? y me va a, me va a, me va a explicar, sí, porque, y me va a explicar, el por qué, de acomodador el coso, pero yo hice la pregunta, ¿por qué? no, no la hice, acuérdense, si hacen la pregunta, ¿por qué? es porque ya, ya estamos hartos de ese cabrón, y hay que sacárselo de encima, y entonces le tiramos la pregunta, que se, que se haga agua, el helado, el helado, como decimos en Córdoba, en Argentina, que se haga agua, el helado, porque tiramos esa pregunta, y se desarmo, ¿por qué? porque si no, mañana pregúntenle a su jefe, o a tu socio, o a tu señora, ¿por qué estás haciendo eso? ahí le van a ver cómo es gozo, hay diez mil veces, diez mil veces, mejores formas de preguntar, bueno, barro, entonces, estamos con todos los tipos de negociador, ¿por qué lo estamos estudiando? Justamente para etiquetarlos, para saber, ¿y para qué? Para que ustedes comanden, para que ustedes lideren, ustedes lideran, y le dan el control ficticio a la contraparte, ¿ah? Mírenlo, tenemos más de esto, por supuesto, van a tener el acceso a esto, pero, si quieren, por videos cortos, está en, en, en YouTube, bien, y entonces, y de acá vamos a esto, ¿eh? Esto es fantástico, ahora tomen nota, gente, tomen nota, esto es de la CIA, de la CIA, esto es Mike Ackerman, Chris, Chris lo conoce, le gusta mucho, y él lo, y él lo utiliza, 65%, el 65%, es lo último, Fidel Minas, y de ahí, se llevan el, 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 el código, así que atento a todos, atento a todos, vamos, vamos, que son 12 preguntas, son 12 cosas, ustedes le piden a sus hijos, y a su mujer, y a su marido, mucho más, así que vamos, presten atención, ¿qué es lo que es esto? Esto es simple, pero es fantástico, y esto, ¿saben por qué me gusta hacerlo? Porque yo me canso, cada vez que, explico algo, y les muestro, y estamos en esto, que, y por qué vamos a pedir eso, y por qué vamos a pedir lo otro, y por qué vamos a hacer esto, y por qué vamos a hacer esto, y por qué vamos a hacer lo otro, los clientes nuestros están siempre con esto, pero bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace el ex agente de la CIA, Mike, que trabaja ahora para el FBI, ¿no es cierto? Dice, primero establezcas tu precio objetivo, pone un precio objetivo, ¿no? Poner un precio objetivo, digamos, 30 mil, hay un video donde explico todo esto, en COSO, y ustedes pueden explicar, Mike Ackerman, Mike Ackerman, déjenme que lo, déjenme que lo, que lo, que lo anote acá, ¿cómo, cómo es Mike? Mike, Mike Ackerman, Mike Ackerman, ¿ah? ¿Lo ven? Bueno, Mike Ackerman, el modelo de Mike Ackerman, primero, establecemos, primero establecemos un objetivo, un precio, poner, digamos, por ejemplo, 30 mil, 30 mil dólares, es el precio, ¿y qué es lo que hago yo? Después, antes de empezar a hablar, y cuando yo estoy, estoy negociando con Mariano, y con Marta, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces, che, bueno, yo creo que, las primeras ofertas, ¿cuál es la oferta que voy a dar? Que siempre es el tema, ¿no? ¿Qué oferta voy a dar? Según este, según Chris, y según Mike, ¿qué digo? El 65%, así de fácil, así de fácil, entonces, el 65% de 30 mil, no tengo calculadora, pero creo que está a 19 mil, una cosa así, déjeme que lo busque acá, entonces, tengo 30 mil dólares, 20 mil, por el 65%, 19 mil 500, bien, 19 mil 500, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el modelo? Dice, bueno, primero, le tiro el 65%, acuérdense, la primera oferta, el precio que yo quiero, si yo quiero empezar a trabajar, bueno, le tiro el 65%, del precio que yo quiero, mi precio objetivo, ¿y cómo lo digo? No digo 19 mil 500, porque me da justo 19 mil 500, hagan 30 mil por, este, el 65% de 19 mil 500, no, no, no digo eso, lo que yo hago es, es decirle, bueno, este, en vez de darle eso, agarro y le digo a la persona, ¿para qué quiero poner la cámara para verlos? este, entonces digo, no, eso es, 19 mil 500, 19 mil 532, porque es más difícil si yo te digo un par de números así, es mucho más difícil, me quiero ver, este, es mucho más difícil, Alfredo, me seguís, Alex, Alejandro, bueno, entonces es mucho más difícil revocar ese número, discutirme ese número, y digo, no, 19 mil 538, entonces, él habla, uno de los puntos de él, dice, no des el número exacto, 19 mil 500, enseguida voy a decir, bueno, te doy 19, te doy 18 500, es como que, que, pero yo te digo 19 mil 532, voy a decir, ¿y cómo llegan esos números? ¿y cómo es? Bueno, la persona, la persona se mueve, qué sé yo, te da otra oferta, qué sé yo, y te vas, de los 30 mil, te vas al 85%, ¿no es cierto? Te movilizas ahí, le das al 85%, después te vas al 95% y después te vas al 100%, siempre, siempre, jugando, incrementando, sin vos autonegociarte, sin vos estar negociando lo mismo, lo tuyo, vos esperás, vas, 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 vas incrementando, ¿no es cierto? Vas del 65, 85, 95, 100, ¿no es cierto? Te entrego los 30 mil dólares y esta virome, te entrego los 30 mil dólares y mi libro que lo conseguí y que bueno, que lo quiero mucho y lo tengo todo marcado, pero bueno, ¿por qué? Porque eso no monetario hace como que da el efecto de que yo ya no tengo más nada que dar, ¿entendés? Entonces, es bárbaro, yo le he dicho a gente, bueno, mira, te entregamos, te entrego mi perro, ¿no es cierto? Te entrego esto y genera un efecto, genera un efecto en que la gente se ríe y ya te das cuenta de que ya estamos al límite, ¿por qué? Pero fíjate, 85, 95, 100 y algo no monetario. Acuérdense, está acá, y bueno, y con esto gente, con esto los felicito, han terminado, han terminado, yo sé que para muchos es tarde, pero bueno, acá está lo prometido, es palabra, acá está el código, cuando ustedes van, les vamos a pasar ya mismo, el linsuain.com offers, ustedes ponen ahí, y ahí, les ponen el código de aplicación, y ponen el código, y con el código, es cero, nadie tiene que pagar, no tienen por qué pagarlo, ahí está, gracias Julián, un aplauso Julián, excelente Julián, siempre Julián, bueno, ¿qué les pedimos? ¿qué les pedimos? Por favor, si nos pueden poner este comentario, cinco estrellas, y la clase que viene, vamos a estar con este, con este libro, le va a encantar, este libro es de Max, es de Max Matherman, and Deep Pactola, Deep también es excelente, de la Universidad de Harvard, Business School, es uno de los mejores, yo creo que es, en negociación, creo que es, es un libro más, más completo, el que vimos hoy es fantástico, es fantástico, 100 estrellas, gracias Mercedes, si acuérdense, por favor, acá les damos el review, pueden copiar eso, en su computadora, el review de Facebook, nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a que Facebook, se dé cuenta, de que, de que no estamos vendiendo, de que estamos ayudando, a la comunidad, ustedes saben que, nosotros, vivimos de esto, y, y muchos de ustedes, nos ha pagado a nosotros, para, para aprender de esto, la promesa nuestra, es que queremos seguir, toda Latinoamérica, hay una necesidad, a nivel, Latinoamérica, a nivel, hispana, nosotros la vemos, desde acá, una necesidad enorme, de crecer más, en esta parte, ustedes saben, como otros países, como, como acá, Estados Unidos, como, como Europa, como China, son muy buenos negociadores, entonces, les pido que, nos ayuden, nos pongan, cinco estrellas, para que Facebook, vea, que nosotros, estamos comprometidos, con ustedes, estamos comprometidos, con la sociedad, y estamos comprometidos, con nuestra comunidad, que son líderes, porque todos ustedes, son líderes, o están, educándose, para ser, grandes líderes, o no, este, y estamos, también, tenemos un, el centro de networking, que estamos trabajando, que van a ser invitados, cada persona, que se haya, inscrito, a través del link, ¿no es cierto? Les vamos, del networking, gracias Julián, les vamos, les vamos a dar, y ahora, no se vayan, porque vamos a estar, vamos a contestar, todas las preguntas, esto sí, acuérdense, todos ustedes, no salgan, del, del grupo del WhatsApp, quédense, en el grupo del WhatsApp, no se tienen que inscribir, de nuevo, ustedes ya están, en el grupo del WhatsApp, están en la lista nuestra, nadie los va a andar molestando, lo único que les vamos a enviar, es el link, y les vamos a enviar, el link, para que vengan al Masterclass, y les vamos a enviar, un email, este fin de semana, para que ustedes, lo reenvíen, a otra gente, les pedimos eso también, ¿por qué? porque queremos, con líderes, ustedes son líderes, ustedes conocen, un socio, un contador, este, tu abogado, vos querés que tu abogado, sea mejor negociador, para que te represente mejor, vos querés que, tu, tu, tu contador, vos querés que, un, un cliente tuyo, alguien, es cierto, uno, uno tiene, todos tenemos, cuatro o cinco personas, que queremos, y que le deseamos lo mejor, la clase que viene, va a ser, mejor que esta, acuérdense, si esta les gustó, a la clase que viene, tenemos tanto, es tan rico este libro, no voy a poder ver, este, es, es, es brillante, no es tan bueno como mi libro, pero es bueno, no, eso no, una broma, ustedes saben que acá en Córdoba, los cordobeses siempre, siempre hacemos, pero bueno, les pido por favor, y ahora me pongo, este, a, a ver las, las preguntas, les pido por favor, las, este, que nos den cinco estrellas, que nos ayuden, este, siempre que vean algo del Instituto de Negociación, cliquenle en que les gusta, para que Facebook se dé cuenta que somos serios, que estamos, mirá, ah, Antonio, bueno, Antonio, vos estás en España, ¿no? ¿Vos estás en España? Mirá, a ver, a ver, no, 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 no se escucha, ¿de dónde es, ¿de dónde sos Antonio? No, no, ¿lo escuchan Antonio? Yo no lo escucho, a ver, no lo escucho, escribilo, Santiago, no se escucha, quizás su micrófono está apagado, claro, está todo apagado, ¿de dónde sos Antonio? Sí, se ve ahí que está apagado el micrófono, tenés razón, sí, ahí le dije que unmute, pero lo tenía, bien, entonces gente, ahora estamos, Bolivia, Jairo, preguntas, viva Córdoba, gracias, excelente, Sergio, espero que te haya gustado, pero lo más importante, no es si le gustó o no, lo más importante, es que mañana, lo pongamos en práctica, hay un montón de preguntas, no solo mañana, sino esta noche, sino con esto, hay un montón de cosas, que ustedes ya, preguntas calibradas, dejen de hablar, en la negociación, el que más habla, menos obtiene, mientras más grande es tu boca, más chico es tu cuenta corriente, en el banco, acuérdense de eso, acuérdense, hay que ser, hay que calibrar, hay que calibrar, a mí me ha ido muy bien en Estados Unidos, porque Estados Unidos no hablan en inglés, entonces no me tengo que hablar tanto, no tengo que hablar tanto, hago algunas preguntas, tiro las preguntas, y las analizo todas, las estudio, y le digo a mi socio, y lo hablo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, yo les encanta, porque dice, a ver con qué la pregunta se vino, a ver Pablo, mostrame, y las anoto, las anoto, hago mi preparación, en mi preparación, y siempre tengo, traigo cuatro preguntas, cabeceras, cabeceras, y el trabajo, los seis puntos, la pausa, que lo llene, que lo llene, que lo llene, pero eso no es de Chris, eso viene de otros autores, Chris lo, el FBI lo maximizó, es como que, viste, como le puso asteroides, el espejo, el espejo no es de él, el espejo hay un montón de otra gente, que lo hacen, psicológicamente, muchos psicólogos lo hacen, pero en negociación, trabaja como los dioses, pruébenlo, van a ver, háganlo con tu marido, hacelo con tu marido, hacelo con tu mujer, hacelo con tus hijos, pregúntale a ellos, va a ver cómo empiezan a hablar, tenés que hacerlo bien, tenés que practicar, les puedo asegurar, que al principio, lo van a hacer mal, les puedo asegurar, yo, les puedo asegurar, que al principio, van a pensar que no sirve, si ustedes creen que no sirve, es porque ustedes lo están haciendo mal, acuérdense, acuérdense en eso, y lo practican, sí, Anderson, los seis puntos, los seis puntos, es como, como les va mostrando, pero son doce, los puntos que quiero, que ustedes, memoricen, y que ustedes tengan, el link de whatsapp, oh, Wilkie, este, bueno, si, ya te pasamos el link, o entra, 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 lo mejor, como te mandó, ay, Julián, Willy, entra a la parte de, el Facebook, y ahí tenés un montón, estamos poniendo los links, continuamente, continuamente, estamos poniendo, toda la práctica, es para la práctica, sí, señor, ¿por qué les digo la práctica? Porque no se aprende negociación, sin práctica, nosotros, ustedes saben, nosotros nos damos, cursos, es decir, no, no, no estoy vendiendo nada, no quiero venderles nada, ni que, pero nosotros nos damos cursos, nosotros damos, coaching en grupo, nosotros, este, varios, varias horas durante la semana, es donde nosotros trabajamos, con grupos, ¿no es cierto? Y hacemos todo el coaching, y trabajamos con ellos, porque, este, el curso, ver un video, ver esto, lo otro, no, es distinto cuando tenés la interacción, cuando ves, cuando, cuando vos empezás, con las preguntas, te empezás a dar cuenta, y me empiezo a dar cuenta, porque hay que analizar, a cada uno de nosotros, qué es lo que nos hizo, este, el comba, el comba enseguida dijo, yo soy acomodador, y asertivo, yo soy esto, y lo otro, enseguida uno, y bueno, tenemos que trabajar en eso, y esa es la importancia que tiene, porque, porque esto es como, ustedes pueden aprender fútbol por video, y, y no, 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 estoy aprendiendo fútbol, tengo, no, es más, es más, lo estoy aprendiendo por libro, por revista, es peor todavía, no, no, hay que, hay que trabajar, hay que practicarlo, por eso, si ustedes ponen en práctica eso, nosotros desminuzamos, vayan y lean el libro, no es tan fácil como se los hice, se los hice todo fácil, te lo hicimos todo, les pusimos todo con colores, con todo, para que se les, para que, para practiquen, una vez que lo practiquen, lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver, y vayan y vean más, play, sí señor, hay que jugar, gracias, preguntas, preguntas, bueno, eh, Vince, no tomaste nota, eh, va a estar, quedate tranquilo, este video, va a estar, en, en coso, y, y Julián, toma, toma nota, después, contactanos, y te podemos dar, este, los dos, pero, pero la idea es que todos tomemos nota, ¿por qué, Vincent? No quiero tomar nota para hacerme el macho, para hacerme el pesado, ni nada, el que toma nota, aprende, el doble, de lo que, el que no toma nota, aprende, este, es muy importante el tomar nota, fundamentalmente, si vos tomás nota, el próximo paso es, ponerlo en práctica, y eso es lo que nosotros queremos, que lo pongan en práctica, si ustedes lo ponen en práctica, nunca más se van a olvidar del instituto de negociación, nunca más, si ustedes no lo ponen en práctica, en una semana se olvidan de nosotros, en una semana dicen, pero este, este argentino, que estaba hablando ahí, desde Estados Unidos, ¿quién lo conoce? Pero si ustedes lo ponen en práctica, si ustedes hacen una pausa, y dejen que el silencio se llene, dejen de hablar, este, en su equipo, en tu equipo de, en tu equipo de venta, en tu equipo de negociación, habla con tu equipo, decirle, escuchen una cosa, cuando uno pregunta, por favor, dejen de contestarla, nosotros no estamos para contestar nuestras preguntas, y es cómico como, como uno pregunta, y el otro explica la pregunta, pero estamos todos locos, y si, gente tremendamente inteligente, lo hace, no tiene nada que ver con inteligencia, es la ansiedad nuestra, entonces, esto, te enseña a manejar tus emociones, por eso, es que el FBI, maneja las emociones, de, de la otra gente, por eso es que el método, por eso es que está siendo best seller, porque ayuda a eso, Fernando, muchas gracias a vos, muchas gracias por estar, Fernando, te agradezco que me agradezcas, y te pido, que compartan este fin de semana, cuando les enviamos el email, queremos seguir ayudando, queremos seguir generando el network, el networking de gente, pongan las cámaras ahora, pongan las cámaras, estamos, estamos todos, este, desde México, gracias, eh, preguntas, todo lo que está, todo esto, Mariano, todo esto se graba, en la plataforma nuestra, tenemos la plataforma, la plataforma nuestra, está, bueno, que tengo que volver, este, pero bueno, la plataforma nuestra, no la ponemos en Facebook, pero, la plataforma nuestra, ahí la va a poner, ahí la va a poner Julián, en unos minutos, si nos da unos minutos, en la plataforma, pones el código de la plataforma, es Linswine, y entras, y está ahí, pero bueno, gracias por brindar, muy didáctico el tema, Raquel, te agradezco a vos, este, y bueno, ponemos todo el esfuerzo para eso, pero por favor Raquel, este, aplica, aplica por lo menos, dos o tres conceptos, aplíquenlo, usen el espejo, anoten todo, una semana, esta semana, el próximo día, apliquen dos, el espejo, el etiquetado, che, Anderson, veo que está serio hoy, viste, entonces, mira, 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 mira cómo lo afectamos Anderson, viste, ese como, fíjense, es cómico, vos lo haces así, y, y ayuda a la otra persona que se sienta, y, y, al momento en que él sabe que yo creo que está serio, este, deja de estar ese serio, y, y la seriedad esa, disminuye, si yo estoy enojado y me decís, chí, no, lo lamento mucho, sé que estás un poco enojado, este, sí, sí, bueno, sí, y bueno, y pasa. Una consulta, Pablo. Dale, venga. La consulta es la siguiente, eh, con el 65%, 85, 90 y 100, en esa parte, como que vas de menor a mayor, y generalmente las negociaciones vamos de mayor a menor, no quedó claro esa parte. Gracias. Alberto de Uruguay. Gracias. Uruguay. ¡Eh! Qué bueno. ¿Estás en cámara o no estás en cámara? Ando por ahí. Estoy con la cámara, a ver, no, me sale la foto de la cámara. Ah, no importa, no importa. Está bien, está bien. Pero bueno, este, si yo pone, yo quiero comprar el auto tuyo, y el auto tuyo vale, este, 35. Pero yo digo, no, no quiero pagar 35, yo creo que tu auto vale 30. Y digo, ¿qué precio primero te tiro a vos? Porque yo soy el comprador. ¿Qué precio te tiro? Te tiro el 65%. Y de ahí, empezamos, ah, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pero yo, me fijo, si ese 65% te va a ofender, y va a hacer que vos te vayas, yo tengo que tener cuidado. Me voy al 85. Entonces veo, del precio que yo quiero pagar, no de tu precio, del precio que yo quiero pagar. Entonces, para no, si yo te tiro el precio que yo quiero pagar, ya me estanqué. ¿Entendés? Es que como digo, Patricio, Patricio estamos negociando, y Patricio me dice, 35, y yo quiero pagar 30, y le digo, no, te pago 30. Y me dice, bueno, te doy a 33, no, 30. Te doy a 32, no, 30. No, que no tengo más espacio. Entonces Patricio dice, pero manda, que si vos lo quieres comprar. Entonces se va a frustrar él, se va a sentir mal. Entonces, yo empiezo de ahí, pero a la inversa, este, si, si vos sois, bueno, trabajas a la inversa. Lo que él está haciendo, este es del CIA, este, este es para, para todo el tema de, de cómo, de cómo presionar, de cómo presionar al otro. Si estás a la inversa, y bueno, busca, busca los números, este, los números tuyos, trata de no dar. Por lo general, este, vos vas a plantear, lo tuyo, lo esperado. Lo cierto, vos vas a tener un precio establecido. Va a ser el otro el que va a empezar a atacarte, ¿no? Y te digo con esto, tenemos un montón de videos en YouTube sobre cómo dar la primera oferta. Y, y la semana que viene, en este libro, yo creo que es el que mejor lo explica, los detalles de cómo, no sólo de cómo dar la oferta, vamos a hablar, ¿no es cierto? Ustedes vieron, este, y esto, esto yo, le digo, no, no hay una negociación que no lo hago. Cuando ustedes están negociando, y cuando ustedes tienen que dar una mala noticia, gracias a este libro aprendí que a las malas noticias quedarlas todas juntas, todas juntas, y de ahí levantás, las tirás todas juntas, que se haga agua, el helado, que se arme el despelote, y de ahí levantar las cosas. Hay otra gente que no sabe negociar, y entonces tiene una noticia mala, al rato otra mala, al rato otra mala, y ¿qué le pasa? Se le va el comprador o el vendedor, porque él no supo manejar eso, la ansiedad. Estaba hablando con una persona, que está acá, este, que tuvimos una, una negociación, y hicimos justamente eso. Generamos la falsa expectativa, todas las noticias malas las tirás, las pusimos al principio, este, y cuando generamos esa ansiedad en la contraparte, de ahí subimos, y le dimos las buenas noticias, y terminamos arriba. Termine siempre arriba, positivo, contento. Gracias, Pablo. Te consigo que vea el video que está en YouTube, sobre Mike. Te quería agradecer, sos muy claro en explicar, me contestaste a la pregunta, una cosa es la parte compradora, otra la parte vendedora, y cada cual debe estipular su precio en el 65%. Muchas gracias, sos extremante, creenme en explicar, y gracias por las clases que nos dan. Muy amables, gracias. Gracias. ¿Y Uruguay de qué parte? Vamos, vamos todavía con Suárez, ¿ah? Pablo. Viva Suárez. Vamos todavía, que no lo quiere el Barça, pero cozo, pero sigue jugando increíblemente. Pablo, sí, dispare. Sí, Alex de Río Cuarto, siguiendo con la, con la temática acá del, del compañero que recién estaba hablando, el compañero uruguayo, yo entiendo que volviendo al tema del 65%, tiene que ver con que uno, como vendedor, o como, como quien pone el precio, de un producto, de un servicio, nosotros lo tenemos que arrancar, desde nuestro precio máximo aceptable, y de ahí para arriba, ¿no? Que siempre tiene que estar en torno al 65%, o sea, si no, digamos, a ver, como diríamos acá, inflar un poco los números, apuntar al cielo para pegarle a la montaña, una cosa así, entiendo yo, de lo que vos estuviste comentando. Sí, 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 siempre manejándolo en esa parte de la lógica. Vos tenés que tener cuidado de que, en la negociación, yo no quiero insultar al otro. Uno de los grandes errores es de la gente que tira demasiado lejos, y algo que lo vamos a hablar, y que en varios videos, esto ya no es de Chris, pero algo que nosotros utilizamos, yo utilizo muchísimo, que tengo 26 años de experiencia en esto, es decir el por qué. si yo articulo un por qué a un precio que yo doy, sin decir que es, sin tirárselo abajo al otro, pero yo articulo un por qué, y ese por qué es de cómo yo me siento, es muy difícil discutir cómo yo me siento, y discutir ese por qué, y genera psicológicamente un golpe en el otro, que le guste o no, tiene ese por qué. Está fundamentada, digamos. ¿Cómo? La fundamentación da validez al precio que nosotros estamos proponiendo, por más que esté un poco inflado. Exacto. Y creo que vamos a verlo, la semana que viene con este, hay un estudio en la Universidad de Harvard, yo creo que se los he comentado, donde está la fotocopiadora, donde una persona corta la línea, se corta la línea y le dice, hoy, discúlpame, me dejás sacar fotocopia, y la gente dice, todos queremos sacar fotocopia, todos queremos sacar fotocopia, 67%, una cosa así, le dijo que sí, pero después cuando fue le dijo, hoy, discúlpame, necesito sacar, y te interrumpo porque necesito sacar fotocopia, porque necesito sacar fotocopia, porque estoy apurada, entonces fue al 80%, a los 90%, y entonces dijeron, ah, bueno, entonces, porque estaba apurada, entonces la gente se, dijo, se sintió bien, pero después dijo, no solo, dice, necesito, necesito sacar fotocopia, porque quiero hacer copias, es lo mismo, el hecho de que hayan dicho el porqué, actuó también, el 92, 93, 94%, vos decís, estás loco, fue la palabra porqué, la palabra porqué, es lo que actúa en la persona, por ahí, cuando alguien nos habla, no analizamos tanto que lo que dijo, pero bueno, tiene ese motivo, el porqué, el fundamento, pero vamos a ir siguiendo hablando, acuérdense, tenemos hasta diciembre, para seguir hablando, pero es muy importante esto, hoy, estos 12 puntos, que hablamos hoy, que los implementemos, preguntas, gracias Maricel, muchas gracias, preguntas, preguntas, gente administrativa, gracias Fernando, gracias, compartan, estamos acá para ayudar, eso es lo que más nos gusta, fundamentalmente, ustedes vieron, el tema de la pandemia, yo no sé, alguno de ustedes está en Whatsapp, alguno de ustedes tiene Whatsapp, está en algún grupo de Whatsapp, alguno de ustedes vio peleas del grupo de Whatsapp, alguno de ustedes vio cómo se pelean, y cómo se va, viene, vuelve, la pandemia generó, todo, entonces, de las cosas, yo creo que estaba con Julián, y dijimos, ¿sabés qué Julián? Vamos a agarrar, vamos a empezar a dar, este, los martes, vamos a empezar a un Masterclass, porque, los líderes necesitan esto, y, fue un, fue un video, que hicimos, un video sobre, este, la, los abusos, de la gente Whatsapp, está el video en YouTube, porque hay mucha gente que, irse del Whatsapp, es como, golpearle la puerta a otro, los siete elementos del método de Harvard, te explican muy bien, que nunca rompes la comunicación, nunca, este, nunca te retiras de la mesa, estás rompiendo la comunicación, estás, estás dañando una relación, yo, lo cierto, con Freddy, Freddy y yo, podemos estar en un momento bajo de nuestra relación, pero no la voy a cortar, no la voy a dañar, podemos estar como que, él tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, en este momento, no estamos bien, bueno, pero, pero puede haber otros momentos que estamos, o no les ha pasado eso, todos ustedes se llevan re bien, con su marido, y con su mujer, todos se llevan re bien, nunca un no un sí, con su hijo, siempre un no un sí, con tu socio, con tu jefe, nunca un no un sí, y nos va a pasar, ahí está, en aprender empatía, aprender a que el no no es problema, hoy ustedes ven, el no no es problema, es lo de acuerdo, vamos a usar más pausa, vamos a refrasear, vamos a usar el espejo, vamos a usar el etiqueteado, el etiqueteado para que sepa que yo sé las cosas, y utilizar empatía, es el método nuestro, la empática línea recta, en mi libro yo lo explico, todo, la empática línea recta, paso por paso, cómo hacer, cómo tener más coraje para pedir, cómo tener más esto, porque son las cosas que, de hablar todo el día, hace tantos años, en esto, es lo que más, lo que más veo, Pablo, una consulta, por favor, necesario, mire, qué buena pregunta, Pablo, to everyone, Pablo, consulta, es necesario, dar información, de manera progresiva, mira, Pablo, no solo te digo que sí, sino Pablo, te invito, a que, nosotros hicimos este, Stuart de Amon, yo trabajo con Stuart de Amon, es de Wharton, de la Universidad de Wharton, Wharton está acá tres horas, Stuart de Amon es, es brillante, el tipo, es excelente, hicimos un video de Wharton, con él, donde ahí yo explico, donde, la importancia de dar las cosas progresivas, no le quiero hacer largo, pero si a vos, si vos tenés duda en esto, y vos querés aprender más de esto, entra, y vas a verlo, te va a servir muchísimo, hay muchos, hay, hay cinco, maravillosos tips, ¿no es cierto?, que, que aprendí de Wharton, y un, ese es uno, ese es uno, es brillante, como, como, si, si yo quiero mover a una persona del punto A al B, no le digo, che, 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 para, para, acá, no, no, porque ya, para, 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 no, 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 yo qué hago, lo muevo, el punto, lo muevo al, al medio, entonces, y lo voy moviendo, voy, voy trabajando, es importantísimo, lo mismo pasa con, con la información, le voy dando, la información mala, no, la tiro toda de golpe, la información buena, no, la información, ¿por qué?, porque yo, mira, yo le tengo que dar a Mariano Comba, le tengo que dar, este, Mariano, te hicimos un trabajo juntos con Mariano, ¿no?, es cierto, Mariano y Lirio, estamos trabajando, entonces, yo se le digo, che, Mariano, este trabajo que nos pediste vos, este, lo hemos, te lo vamos a entregar mañana, y dice, oh, pero ese trabajo era para la semana que viene, si no, no, te lo entregamos mañana, bueno, bárbaro, bárbaro, perfecto, entonces, y mañana, cuando hablo con Mariano, le digo, che, Mariano, este, te has dado cuenta que no hemos terminado antes, entonces, eso ha reducido las horas, hombres nuestras, entonces, en vez de haber costado 10 mil, te va a costar 8 mil, entonces, le di, una muy buena noticia ayer, y se fue a dormir contento, coso, entonces, le doy una muy buena noticia hoy, y se va a dormir contento, ¿qué es lo que va a hacer? va a buscar algo para, para, para que haga yo mañana, pasado mañana, o no, esa es la ventaja de saber cómo, construyo las malas noticias, las tiro de golpe, y coso, pero eso lo vamos a hablar, en este libro, la semana que viene, lo vamos a hablar muy, muy bien, este libro, este, la semana, la semana que viene, es de coso, a ver, Pablo, Pablo, Raquel, nosotros debemos, controlarnos, y actuar con el sistema 2, este, control emociones, bien, ok, Raquel, nosotros tenemos el sistema 1, y el sistema 2, todo, el sistema 1 es más impulsivo, el sistema 2, es más racional, nosotros, si yo estoy tratando, de conectar con Freddy, con Gabriel, no es cierto, al principio, voy a conectar, en cómo, voy a conectar, en el sistema 1, veo, veo a dónde, a dónde está el trabajo, a dónde está, y conecto, a lo mejor, Freddy, me hace un todo un planteo, donde yo ya veo, que ella está, en el sistema 1, entonces, yo sí puedo entrar, pero, en la parte, en la parte de emociones, cuando, estoy haciendo un kidnapping, no, no, un rehen, o estoy, o estoy discutiendo con un cliente, o estoy parando la bronca, o estoy en, en esas cosas, pero yo tengo que, para aplicar la empatía, yo tengo que ver, a qué sistema le estoy hablando, y tengo que ver, y, y, y tranquilizarme, en mi libro, yo explico, lo explico, tal cual, y cómo, es la amígdala, la que yo tengo, que el hijacker, de la amígdala, que, la amígdala, es la que, procesa esa información, y me va a decir, sí, esto sí, y lo va a ir mandando, a distintas partes del cerebro, no la quiero complicar, pero sí, si yo, si vos estás, si vos empezás, a trabajar, trata de, prestar la atención, al cerebro 1, primero, y te fijás, y, y de ahí, bajás, lo que, no tenés que hacer, es, perder, la, el liderazgo, de la negociación, bajo ningún motivo, bajo ningún motivo, nosotros siempre, manejamos la agenda, todos ustedes, que han venido, manejamos la agenda, manejamos los textos, manejamos quien viene, quien no viene, manejamos cómo lo van a hacer, manejamos qué vamos a hacer, manejamos quién de nosotros va a ir, quién de nosotros no va a ir, nosotros manejamos eso, no hay forma que no lo manejemos, ustedes lo manejan, ustedes lo trabajan, y eso, esa es la estrategia, eso es parte de la estrategia, que genera, nos hace, nos hace poner mucho más cómodo, en, en cuanto vamos avanzando, ¿te sirvió, bárbaro? bárbaro Díaz, muchas gracias, como siempre, Díaz, muchas gracias, señores, a un aplauso Díaz, él se ve, todos los videos de YouTube, y comenta, y les agradezco muchísimo, porque eso, nos motiva, eso nos ayuda, con Julián, mira Díaz, comentó acá, esto en momentos, eso nos ayuda, no, no, nos hace, bueno, entonces mira y dice, bueno, a ver esto, a ver tal cosa, me gustó tal cosa, incluso hay veces que dice, sí, me gustó, muchas gracias, les agradezco, porque, ustedes saben que, todo el mundo trabaja, esto es nuestro trabajo, y bueno, este, y es lindo, y no le pedimos nada a cambio, sino, el hecho de, de dar el feedback, el feedback, para saber, este, es más, cuando ustedes no estén de acuerdo, el otro día, el sábado, no, un domingo, un domingo a la mañana, una de ustedes, una de ustedes, porque son las mujeres, que yo sé que está acá ella, me llama y dice, Pablo, dejá de hablar mal de tu ex mujer, porque tú es mujer, estás diciendo que tú es mujer, este, vos estás pagando, que esto, que el otro, y eso queda mal, eso queda mal, bueno, está bien, tenés razón, tenés razón, tenés razón, porque hay veces que estoy así, ustedes saben, no, no edito nada, yo me caliento, y te lo digo, y te lo digo, y claro, y hay veces que, claro, que sabes que, cuando tenés, bueno, no, no, perdón, perdón, está bien, es una santa, es la madre de mis hijos, es una santa, así que, no vamos a hablar de ella, pero no, sí, dígame cuando me equivoco, estamos todos, y nosotros no editamos los videos, no hacemos esto, no hacemos, ustedes acuérdense esto, nosotros tenemos calidad de información, no calidad de imagen, a veces se ve el micrófono, a veces, una persona dice, che, Pablo, si te ha venido el micrófono, sí, ya sé, dice, yo pensé que estaba, yo pensé que estaba, que era súper cheto que se ve el micrófono, claro, yo tengo un micrófono grande, a veces se ve el cheto, y dice, che, Pablo, se ve el micrófono, ah, bueno, también, tengo que esconderlo, qué sé yo, viste, a veces salgo, salgo a caminar, salgo acá, del auto, de esto, del otro, digo, no, estoy de esto, del otro, estoy anotando, mirá esto, mirá, acá va a pasar toda la cosa, esto, anoche, lo llamamos a Julián, le digo, Julián, toda una discusión que bajamos con una, con una, con una, con la clienta esta del divorcio, que le estoy contando, que estoy parando que se divorcien, estamos trabajando para, con, con ambos partes, para que se den cuenta, porque tienen dos chicos divinos, este, y bueno, con todo esto, esto, no hay problema, porque ellos son todos, son americanos, así que no, 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 entonces, en todo este trabajo, hay un par de cosas espectaculares, que lo voy a hacer en el video de mañana, anoche, no pude, porque estábamos terminando con esto, y no pude, pero lo voy a hacer para mañana, para el que esté, en ese tipo de relaciones con, con problemas, y muchas gracias, David, sí, es verdad, gracias, David, yo digo, David, sí, señor, María, dominar el sistema uno, y del sistema uno, lo llevamos al sistema dos, pero, el, el libro, este libro es difícil de leer, es difícil de leer, es pesado, yo lo leí ya tres veces, este, la primera vez no me gustó, y después empecé a ver, en el libro mío, lo van a leer, van a, yo puse las mejores partes, de este libro, las puse acá, es más, hay, hay, hay un, en el, hay un capítulo, donde yo empiezo el capítulo, explicando, explicándolo, explicando algo, uno de los mejores estudios, que ellos tienen, uno de los mejores estudios, que ellos tienen, este, después otro tipo del MIT, también comento, el de Max, el de Max Wasserman, este, todos ellos, pero desde otro, desde otro ángulo, más del ángulo de la práctica, ustedes saben, este, nosotros buscamos resultados, nosotros nos, nos pagan por resultados, la gente, poco que resultó, a mí, este, con, con Wharton, nunca accedí, a dar clases, no quiero, acá, en la Universidad de Carnegie Mellon, este, estuve, duré, dos meses, y dije, no, esto no es para mí, este, no me interesa, no me interesa hablar con, con chicos, este, no que no, si puedo tener una clase, puedo motivarlos, puedo trabajar, pero, el trabajo mío, siempre fue con, empresarios, con MBA, con gente, que ya está en práctica, eso es lo que más, eso es lo que más me gusta, eso es lo que, no solo me gusta hablar y cosas, sino me gusta escuchar las preguntas, me gusta escuchar que me, que me desafíen, así como he aprendido yo, gracias Pia, y Pia, gracias, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por los comentarios, siempre tuyos, sabemos perfectamente, que estás siempre presente, preguntas, si Elena, bárbaro, te gusta la dinámica, trato de que no se me duerman, porque son temas pesados, este, no se me duerman, acuérdense, estos 12 puntos, que han tomado nota, que van a, que los van a tener después, no se olviden, es, 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 es buenísimo esto, es buenísimo, que lo tengan bien, bien presente, a esto, y en el video, en el video, nosotros lo cortamos, le cortamos la parte primera, del video, el video, va directamente al grano, va directamente, a, a, va a ir, empática, no esto, lo otro, va a ir directamente, para hacérselo, para hacérselo ágil, y lo pueden, en el video, lo pueden poner con velocidad máxima, lo pueden poner con 1.5, 1.7, para ir rápido, dale, estírelo Mariano, estamos para eso, ¿cuál está para escuchar? Sí señor, bueno, buenísimo, no, tengo un ejemplo, que estuve así, de que pasara, yo estoy en un gimnasio, tengo elementos, que yo son míos, y se los tengo en el gimnasio, para que los usen, yo nunca les cobré nada, está todo bien, pero, un día quise sacar, para prestárselo a alguien, me dijeron, no, no se puede, no se puede, o sea, básicamente me los retuvieron, parece la empresa que agarran, con el gobierno, y, en un momento, me dice, no, pues estamos viendo la posibilidad, de comprártelo, y digo, nunca me lo quisieron comprar, hace un año que está ahí, entonces digo, justo cuando yo lo quiero mover, me lo quieren comprar, entonces yo dije, esto le va a salir caro, entonces lo primero que yo dije, digo, yo saqué la cuenta, digo, eso vale en total 700 dólares, ponerle, así que se lo voy a vender a 1.200, dije, para que me dejen a 1.000, yo dije, esto es carísimo, pero qué pasa, qué es lo que yo pensaba por dentro, si yo me enojo, digo, me lo llevo, se quedan sin nada, y tienen que esperar un mes, para llevar, para traer todo vuelta, y van a tener la gente en el gimnasio, con problemas, entonces yo dije, bueno, digo, lo que les va a salir, no es el precio, es el esperar un mes, con la mitad de los elementos, entonces yo dije, digo, por eso fue una vez que tuve una reunión, con los tres dueños al mismo tiempo, digo, si me llegaban a decir para venderlo, digo, yo le iba a tirar un número altísimo, digo, para que no me lo puedan comprar, y digo, última, lo tengo ahí, y yo decía, ahí en un punto, digo, respiré y dije, no, vamos a esperar a ver qué me dicen, no me dijeron nada, digo, pero digo, por un momento, yo dije, ¿qué hago? ¿te tiro arriba de todo, o soy más paciente ahí? Muy bien, ¿no? Y siempre, y en eso, lo bueno de eso, Mariano, te felicito, porque, tenemos que cobrar lo nuestro, ¿no es cierto? Y si es tuyo, si lo has dejado, uno, viste, yo estoy totalmente de acuerdo, William Uri, hablándolo, yo les he comentado con William Uri, pues yo le dije, mira William, estoy con esta situación, que tú en otro, Bill, me dice, escúchame una cosa, dice, mucha gente cree que el ganar, ganar es entregar lo nuestro, eso no es ganar, ganar, eso es donar, eso es donación, esa fue la palabra, eso es donación, entonces, si ellos ven, si el esfuerzo tuyo, que vos lo has dejado ahí, lo has puesto, la otra gente lo usa, bueno, este, bárbaro, este, no, está, está perfecto. Hasta es más, yo en un momento dije, ¿cómo no me avivé? Y decirle, bueno, yo te dejo todo, pero el 7, 8%, lo que ustedes ganan por mes, es para mí. Listo. Claro. Tendría que haber, ese no me avivé. Claro, no, muy bien, muy bien. Bueno, preparación, la preparación, hay que prepararse, hay que prepararse, y ustedes saben que él, él habla, él es tan bueno, Chris, es tan bueno con la improvisación, con estas pautas que él usa, que él muchas veces, por ahí él se, él habla como que la preparación no, no es buena, pero obviamente, imagínate, si, si yo voy a, a negociar, él habla, y es una de las críticas que yo le hago, él, si yo voy a negociar, y yo lo tengo a Ricardo Oliver, con una, con una, con una pistola de acá, viste, de acá atrás, le digo, bueno, Mariano, estás de acuerdo, no, porque ves ahí, te tiene acá, es mucho más fácil negociar, ¿no? O sea que, la preparación es, 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 y el FBI, se prepara más que, que todos nosotros, o sea que, cuando lo leen el libro, y cuando vean, hace, yo no quería hablar mucho de eso, pero yo sí sé que, él personalmente, él confía mucho más, en todos estos otros, en todos estos sistemas, que, que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, y es fundamental, pero, saber los siete elementos, es bárbaro, este, saber, hay, hay todo, la negociación, no es solo, no es solo un libro, no es solo, es, este, es relaciones humanas, tenemos que aprender, y verlo más, y verlo más y más y más, Pablo, puedo interrumpirte un momentito, por favor, soy Juan Lozada, de Quito, Ecuador, excelente, dispare, mira, quería hacer solamente, un paréntesis, por tu comentario, un momento, cuando decías, es que, estos eventos, están dirigidos, fundamentalmente, a empresarios, a gente que negocia, desde el lado, de los negocios, empresariales, ¿verdad? Bien, yo soy, 30 años, profesor, de una universidad, acá en Quito, y el comentario mío, es, quizá algunos, de los que estamos, escuchando, y somos fieles, seguidores, de tu programa, por algunas semanas, vengan, y voy a decir algo, con mayor placer, satisfacción, de ser profesor, en el sentido, de ser profesores, yo he sido negociador, de este país, durante algunos años, las canas, así me lo dicen, pero mi mayor satisfacción, a más de haber negociado, para mi país, en los acuerdos comerciales, de este país, pido, poder, la cátedra, de negociaciones internacionales, poder guiar, cuando ya se mete mucho, ya, a muchos jóvenes, los secretos, de la negociación, en la mano, a ver, se me escapó la, pueden bajar, hay una persona, que está, para, bueno, este, hay un gusto y todo, ahí, ahora te, ahí está, haz tu, ahora vos tenés que, ahí está, abre tu micrófono, Juan Lozada, ábrelo, sí, tenés que abrir, y te perdimos la última parte, muy bueno, Juan, Juan, cuando yo hablo, no solo de empresarios, yo hablo de líderes, líderes, y vos sos un líder, un profesor es un líder, o sea, a eso me refiero, porque, lo que yo siempre me doy cuenta, de la gente que, que nosotros atraemos, es, no, no necesariamente, empresarios, sino, líderes, puede ser, médicos, que están liderando, tenemos un montón de clientes, odontólogos, ¿cómo se dice esto? Profesores, así que, no, 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 y te agradezco muchísimo, pero, perdona, termina tu pregunta. Sí, solamente, el comentario era este, que vuelvo a repetir, teniendo conocimientos, como tú lo tienes, y como la gran mayoría, de, el auditorio que tú tienes, sobre negociación, hay este pedacito, que es muy importante, muy válido, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, poder transmitirles, este tipo de experiencias, de anécdotas, de situaciones, que nos ha pasado, en las mesas de negociaciones, ¿para qué? Para que ellos lo puedan aplicar, y busquemos, que nuestros países, en este tema, tanto desde el lado público, como desde el lado privado, puedan, negociar mejor, que es tu mensaje, puedan tener éxito, en las negociaciones, y ese era un comentario, nada más que quería hacer, a efectos de que, estos profesores, estos nuevos, líderes, como tú acabas de mencionarlo, con mucha razón, sepan de, ese gran compromiso, que tienen en las aulas, universitarias, fundamentalmente, de crear, esos nuevos negociadores, esos nuevos, salvadores, de este país, que, el comentario es, o el resultado, necesitamos, muchos negociadores, gracias, Juan, te agradezco muchísimo, y ya mismo, Juan, ya mismo, te propongo, cuando vos quieras, nosotros podemos ir, y hablar, pasemos un live, con la universidad tuya, un live, con los alumnos tuyos, en eso, pero, pero, me lo decís, no, no cobramos absolutamente nada, estamos, pero, cuando yo hablo, este, de que por ahí, apuntamos más, a, a la persona, que está interesada, en escuchar, te está interesada, a aprender, la parte de negociación, y no, en lo que me ha pasado a mí, no al, al, al estudiante, que tengo que darle, y que me tiene que escuchar, para irse, no es cierto, eso, ahí es cuando yo, ahí me desconecto, pero no, estoy totalmente de acuerdo, y lo hacemos un montón, hemos estado, Venezuela, Argentina, este, en Colombia, hemos estado en un montón de universidades, que nos invitan, una llamada, no, porque se me cortan las llamadas, en las, en distintas cámaras, para, muchas cámaras, había muchísima gente, de cursos, y eso, estamos dando, estamos dando clases, yo no he podido, este, asistir, y ser profesor, de ninguna, por mis tiempos, pues no puedo, no puedo comprometerme, no puedo comprometerme a eso, para nosotros, esto de comprometerme todos los días, que es después de hora, nosotros terminamos a las 5 de la tarde, nosotros a las 6, nosotros ya, acuérdense, yo me levanto a las 5 y cuarto, yo, con los distintos horarios, como ser hoy, estuve, estuve, dos horas con España, bien temprano, este, que, que, que me volvieron loco, me pregúntale, este, pero, pero no, a todos, a todos, dos cosas, si alguno de ustedes, todos tienen el teléfono mío, y tiene el teléfono de Julián, que estamos acá, si alguno de ustedes quiere, mañana decir, que, que, que demos una presentación, en la universidad, del pueblo, de la ciudad tuya, o, 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 dar una charla, en una radio, o en un canal de televisión, no nos dicen, no nos dicen, nos mandan, especialmente ahora, con el tema del libro, muchísimas radios, ahora estamos hablando, yo creo que una de las personas está acá, vamos a estar hablando en la radio, yo creo que es de Ecuador, este, no me, no me puedo acordar, una de Ecuador, este, una en Argentina, una en México, vamos a estar en, en, en el próximo, y justamente por el tema del libro, y, y lo que nosotros hablamos es, es justamente los siete principios, eh, más importantes, cuando doy así, los siete principios más importantes, donde yo les, eh, lo que hacemos es mostrarle, la parte práctica, mostrarle, bueno, por qué obtener la necesidad es tan importante, por qué pedir es tan importante, por qué podemos trabajar, con, con la persona, en, en el libro, antes del, el libro, miren, yo les muestro, yo les muestro esto, muy rápido, para, porque si les interesa, se lo ofrecemos ya mismo, este, si ustedes tienen, alguien que necesitan, en la empática y historia persuasiva, que la tienen acá, no es cierto, temas como acá, el no arreglo, el no arreglo, está dibujado, no es que no es arreglo, lo que estoy diciendo acá, son los miedos, trabajamos con los miedos de la gente, el resultado, está dibujado, el resultado, el resultado, les muestro, por qué, porque todo es relativo en la vida, y son todas, son todas leyes, este, muy avanzadas, son libros, muy avanzados, ustedes lo van a ver en, en mi libro, son todos del MIT, que lo acabé de sacar en el 2014, en el 2011, en el 2016, son todas cosas que, que fue, entonces, por ejemplo, yo, no, no sé qué hacer largo, pero, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo me di cuenta, yo estaba leyendo un libro del MIT, de un profesor, brillante, brillante, es, este, un profesor, que se quemó todo él, este, y, y bueno, y, bueno, lo, lo logró vivir, y todo, es brillante, la mente de ese tipo, va a ser, van a ver, va a ser un tipo, cada libro que sale, es brillante, y yo estaba leyendo, y cómo, y cómo hace toda la comparación, cómo hace todas las comparaciones, de distintos precios, y todo esto, y todo, y van a ver acá, y yo, yo les he comentado, algunos de ustedes ya me han escuchado, que yo comento, el, el caso de la revista de Economist, que le está pasando, todos ustedes le está pasando ahora, hay gente que lo está influenciando, sin que ustedes se den cuenta, a través de que, el otro día, Verizon, Verizon es el, el cable nuestro, yo puedo comprar esto por 100, yo puedo comprar esto, este, que es, que es mejor, por 90, ¿por qué? Porque esta tecnología, la quieren sacar, y esto, este, me trae esto, como, como, hay un montón de cosas, y por todo eso, todo eso estoy explicando, como, supónganse, supónganse algo muy simple, ustedes saben, que en 1987, el gobierno de Estados Unidos, dijo, che, basta, miren estos CEO, estos CEO, están ganando mucha plata, son unos desgraciados, dice estos CEO, qué sé yo, y el, y agarró y dice, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? los vamos a escrachar, ah, sí, 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 los vamos a escrachar, por ley, hoy en día, por ley, todos los CEO, vos querés ganar 20 millones, lo vas a tener que poner en, en el documento, en el coso, entonces, todos empezaron, todos empezaron a poner, todo, bueno, yo gano 20, tengo que poner todos los meses, tengo que declarar cuánto estoy ganando, todos los CEO tienen que empezar a declarar, ¿saben lo que pasó? Antes era, una persona ganaba, el CEO ganaba, ganaba, no me acuerdo los números, pero ganaba como, este, 20 veces más que el obrero, cuando empezaron a publicarlo, estos cabrones, compiten, todo es relativo, si yo gano 10 millones, ¿por qué se gana 15? Eh, camón, muchacho, págueme más o me voy para allá, este gana 15, pero ese gana 30, eh, ¿cómo es el tema? Yo soy el CEO y ese gana 30, yo tengo que, ¿y qué pasó? Ahora es, ahora, la relación se fue, debe ser 27 veces más, ahora se fue a ciento y pico veces más, todo es relativo, distintos puntos, y yo lo analizo como, con nuestros clientes, nosotros trabajamos, muy estratégicamente, cuando vos me decís, ¿qué vas a presentar? Te digo, a ver, dale, háblame, coméntame, bueno, entonces empezamos a trabajar, y en relación, ¿qué es eso? ¿Cómo tenemos? ¿Cómo lo comparo con qué? ¿Con qué lo comparo? ¿Con qué lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Eso requiere mucho trabajo intelectual, pero cuando uno le pega, ahí, es infalible, infalible, cuando vos le pegás, cuando vos, cuando yo en la cabeza de Freddy, hago la comparación que Freddy va a hacer, para tomar la decisión de mi producto, ¿qué va a pasar? Freddy va, va a decidir, lleva tiempo, si lleva tiempo, si yo quiero, ¿no es cierto? que David haga tal cosa, diga tal otra, yo trabajo la comparación que David va a poner, yo hago el trabajo ese, todo eso, lo van a ver, la semana que viene ya va a estar, y no lo compren, nosotros lo que vamos a hacer, es darle un día, para que toda la gente que nos sigue, lo va a poder comprar, al máximo descuento que nos dé Amazon, porque va a ser publicado por Amazon, imagínense, desde acá, Estados Unidos, en todos los países, entonces, lo vamos, vamos a darle, a todos ustedes, le vamos a dar un día, ¿cierto? vamos a decir, un día, este día, es el descuento, y lo vamos a poder comprar, por papel, y por coso, este, porque bueno, obviamente, es mucho más económico, comprar el libro, que se los mande, o que coso, este, y bueno, y todo ese tipo de cosas, los miedos, los miedos, el no arreglo, yo le pongo no arreglo, pero el no arreglo, este, hablo muchísimo de él, hablo muchísimo de Daniel Kahneman, Daniel Kahneman, habla de los miedos, de los miedos, de que es mucho más fácil, este, yo tengo miedo a que, a que yo no, a que vos no se regrese, el acuerdo, o yo tengo miedo, y vos tenés miedo a que yo no se regrese, el acuerdo, y como son los miedos, y como trabajan, todo ese tipo de cosas, la posibilidad de que, de que haya, este, discrepancia, en lo que estamos viendo, nos da ansiedad, y como trabajamos la ansiedad, entonces, muchos de estos otros libros, no hablan esa parte, pero yo lo busqué, la parte psicológica, la Roger Kerr, busqué otra gente, que son, brillantes, en lo que hacen, y como ellos, nos pueden ayudar a nosotros, a entender el ser humano, porque, la verdad, es que somos, todos, todos seres humanos, o hay algún mono acá, ¿hay algún mono? espero que no, por lo menos, somos todos, entonces, como que, que eso es lo que más, y es lo que más nos motiva, ¿no? y no, y no, barba, déjame ver otra pregunta, David, te pido que no pases, nada, que no sea manejado, por nosotros, lo digo, porque, este, no, señor, te vamos a sacar, de todo lo nuestro, ¿por qué, David? porque te digo, sinceramente, este, no, bombardean a la gente, bombardean, y todos ellos vinieron, con una, con un objetivo, y yo lo digo, así, sinceramente, este, por ahí molesta, ¿no? este, en, en el, en el grupo, yo sé que, la gente quiere, no, anda a ver esto, anda a ver lo otro, yo no sé, no lo he visto, y, y por ahí molesta a otros, el hecho de, de poner otras, este, nos ponen, nos ponen publicidad, nos ponen esto, hay que hacer esto, con otro, están continuamente, y al, al instituto de negociación, para que, para que vos estés acá, para que todos estén acá, les sale, no, 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 no lo tienen que pedir disculpas, te comento, porque yo no quiero que, 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 que alguno de nosotros te saque, vos me lo mandas a mí, escribime, y yo lo comparto, todo, ni ningún problema, pero en ningún, ningún problema, el tema es que, cuando aparecen las cosas, así, este, por día, por lo menos, tenemos tres o cuatro, este, cosas que tenemos que sacar, y que esto, y que lo otro, los avisos nuestros, en los últimos, dos meses, este, ¿cuánto fue 1.6 millones de personas, este, pasaron? O sea, que, 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 que se, que se, que se reproduce, se muestra, y enseguida, es una política nuestra, porque, eh, el objetivo, el objetivo, el objetivo nuestro, es ayudar con mis socios, con Julián, con Mari, con, con la gente nuestra, queremos ayudar, y por ahí, este, nos, nos bombardean con eso, nos bombardean con, gente que quiere vender crema, gente que quiere vender departamento, gente que quiere vender, gente que quiere vender, entonces, yo para salvar, a Liria, a Freddy, a Silvia, a Juan, a Ricardo, Ricardo no sigue siempre, Ricardo es, Ricardo, Oliver ve todos los videos siempre, entonces, por una, por una cuestión de eso, pero no, pero no, no te disculpes, te lo comento, te uso a vos para decirle a todo el mundo, que quiero que, todo eso, pero si vos nos lo pasas a nosotros, te puedo asegurar que, vemos cómo, explicar y vemos, el, 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 el contexto, y te ayudamos, estamos acá para ayudarnos, estamos continuamente para ayudarnos, otra, que otra pregunta, Bárbaro, Bane, muchas gracias, este, si, este, negociar el primer sueldo, y acordate, Bane, mira los videos de eso, nunca, nunca empieces a negociar, cuando lo necesites, negociar, empieza ahora, si lo, si vos pensás que vas a negociar, dentro, el mejor tiempo, para negociar, es cuando no, no te hace falta, es como los bancos, este, a los bancos, hay que pedirle dinero, cuando no lo necesitamos, porque ahí te van a dar, un montón de dinero, entonces ahí, firmás todos los papeles, hace todo, y no lo usas, hasta que venga algún problema, por lo cual tienes que usarlo, eso, Anderson, excelente pregunta, sabía que iba a venir, es la centro egocéntrica, sí, totalmente, este, es duro, el tema es, así, Anderson, lo más fácil, que hay para, para trabajar con esa gente, es reconocerlas, este, y que, y que vos, vos estás, mentalmente, a un nivel superior, y vos te das cuenta, y lo dejas hablar, lo dejas esto, lo dejas lo otro, lo dejas esto, la clase de hoy, fue una de las mejores clases, que nosotros siempre hablamos, cuando tenemos que, liderar con esta gente, porque, porque se suponen, que hacemos preguntas calibradas, y, y los llevamos, el tema está en tu preparación, tu preparación te dice, muy detallada, en qué pregunta vas a hacer, hacia dónde vas, y cómo vas a ir trabajando, trabajándolo, para que, el egocéntrico, se descargue, hable, esto, lo otro, porque querés, darle, por un lado, querés que, el tipo se sienta, el mejor, o no, ¿cierto? Pero por otro lado, no querés que, que él, este, se, se sienta, tan, tan superior, que, que lo tuyo no está, bueno, por eso está, en el hecho de, hacer, estudiar bien las, tus preguntas, hacer un buen espejo, hacer un buen etiquetado, este, hacer las pausas, este, reafirmarle, pero, ahí está, escuchaste eso, reafirmarle, ¿qué le vas a reafirmar? Lo que a vos te interesa, seguiste, ¿no? Porque, claro, todo, todo, todo es fácil, pero, claro, pero, no, 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 para que él se lleve, no, no, le vas a reafirmando, vas a hacer el espejo, vas a hacer el etiqueteado, en cómo vos estás planeando, cómo vos estás liderando, para llegar a acoso, y bueno, y si, si cierra, cierra, si no, este, a buscar otro, este, es muy parecido con los narcisistas, hay videos de eso, en YouTube, hay videos de eso, y si, y si vos me das más, este, más detalles, después en privado, este, podemos hacer otro, otro video, para dar, para ayudarte más, y lo hacemos en, en YouTube, encantado. Ismael, muchas gracias, gracias Ismael, espero que te haya gustado. bien, Pablo, el, el, el sistema uno, cómo lo, cómo lo, cómo dominarlo nosotros, hay un video, donde yo comento, la mejor forma, por dominar el sistema uno, es, el etiquetado, de nuestras emociones, si yo estoy, en un momento, yo como estoy, ahora estoy, contento, entonces digo, mira, Pablo, estás, estás contento, las cosas salieron, bien, hubo un montón de gente, las preguntas, estuvo muy buena, estoy contento, estoy reconociendo, la, qué, qué emociones yo tengo, entender, estoy contento, estoy muy positivo, estoy reconociendo eso, entonces, reconocete a vos mismo, auto evaluate a vos mismo, que, que es un ejercicio muy bueno, cuando nosotros terminamos, de, de, de negociar, muchos de ustedes, acá hay muchas, personas que trabajan con nosotros, este, clientes nuestros, que, qué es lo que, qué es lo que hacemos, qué les digo que ellos hagan, este, qué es lo mejor, qué, qué es lo mejor que estuvo, qué salió bien, si analizás eso, qué salió bien, bárbaro, este, de, de, de lo que salió bien, siempre la parte positiva, de lo que salió bien, qué, qué cosas, este, podríamos haber, este, podríamos trabajar un poco más, podríamos mejorar, en qué cosas podríamos mejorar, bárbaro, perfecto, podríamos mejorar en esto, en esto, en otro, en otro, y qué cosas no voy a hacer, qué cosas no tendría que haber hecho, y qué esto, y qué lo otro, y pero ya, ya bajo ahí, pero siempre, siempre conociéndome, y trabajando, trabajando conmigo mismo, este, no lo aplaques, las emociones, estás triste, estás triste, reconoce, date tu tiempo, estás muy contento, reconoce, date tu tiempo, este, ponele que tenés que, eh, hablar con tu hijo, el otro que tú hizo, se hizo una macana, o está enojado, qué sé yo, entra al nivel en que él está, él está muy, eufórico, vos entra eufórico, y lo bajas, está muy bajo, uy, qué te pasa, oh, sí, no, bueno, sí, y vos lo subís, bueno, sí, bueno, pero escúchame, sí, bueno, bueno, querés que hagamos esto, entonces yo, y yo, vos viste, 7, 38, 55, el 55, es tu, la parte corporal tuya, cómo, cómo lo, cómo lo trabajás, el 38% del tono de vos, cómo, cómo, cómo manejar, tenemos que ser mucho más inteligente en eso, mucha gente cree que el americano es un tipo muy frío y esto y lo otro, yo no sé, pero usted, ¿alguno de ustedes lo vio a Donald Trump? no, no me maten, no me maten, no me maten, o sea, ustedes vieron que el tipo, y bueno, así es el americano, así es el americano, ¿entendés? entonces, entonces, y son muy buenos negociando, son muy buenos, y por eso mismo yo dije, cuando yo empecé, yo a varios, varios, Gabriel sabe mi historia, todo, cuando yo empecé, ¿no es cierto? cuando yo empecé a hacer estos videos, en el 2015, qué sé yo, yo vendí mi otra empresa, que nos dedicamos únicamente, única, exclusivamente acá, en Estados Unidos, que muchos de estos clientes, que todavía tengo, cuando yo vendí la empresa, yo no podía, este, ejercer negociación, yo no podía hacer nada, que tenga que ver con negociar, nada, porque lo vendí muy bien, este, entonces tenía un contrato, por tres años, entonces, tres años, está en día, entonces, con eso, me tuve que dedicar a otras cosas, y empecé, y eso decía, que toda, en toda la parte, no es cierto, toda acá, la parte de Pensilvania, y no sé cuántas millas, pero bueno, pero yo, digo, bueno, hago video en castellano, si yo hablo castellano, entonces me llevó tiempo, traducir, y empezar a traducir, me costaba, ustedes saben que, es más, yo muchas veces estoy hablando, y me trabo, o no, ustedes se dan cuenta, que me trabo, en la palabra, feedback, yo no sé cómo decir, me trabo, en la terminología, me trabo, porque estoy acostumbrado, a que venga, en el inglés, entonces, empecé, empecé, y yo tenía, tres mil amigos, tenía tres mil amigos, en Facebook, ¿no? Y entonces, se me ocurrió, ese gran día, empezar a hacer videos, ¿no es cierto? Videos de negociación, por decir, porque veía, vi a unos chilenos, que estuvieron negociando, y, y, y son brillantes, este, gente brillante, pero, este, la empresa, con la que estaba representando, estaba trabajando, teníamos mucho más para dar, pero ellos cerraron, y teníamos mucho más para dar, y yo digo, qué bronca, qué sé yo, me hubiese gustado, a mis amigos chilenos, ayudarlos, pero imagínate, estoy en contra de mi cliente, o sea, que no puedo hacer eso, y bueno, entonces, digo, y veo, y veo que todos se quejan, de los políticos, que todos se quejan de eso, pero, ¿hay que quejarse de los líderes, o tenemos que aprender, a ser mejores líderes nosotros? Porque, que los políticos, nos manoseen, es una cuestión, también, que no, que nuestro pueblo, no aprende, a cómo, no dejarse manosear, por eso, porque la manipulación, ustedes ven, en mi libro, yo les comenté, a mí me lo sacaron los editores, la palabra manipular, y ustedes vieron hoy, cuando les estoy diciendo, que por ahí, me muerdo la lengua, porque tengo miedo, de que me malinterpreten, pero, ustedes saben, que cuando ustedes me llaman a mí, es porque lo están por manipular, no me llaman a mí, porque está todo bien, me llaman, porque están desesperados, porque alguien lo está manipulando, y están embolados, y están enojados, y entonces me llaman a mí, y nos llaman a nosotros, y dicen, che, mirá a este coso, mirá lo que pasa, fíjate que esto hace tanto, mirá a mi ex, mirá a mi esto, mirá a mi socio, mirá esto, mirá a este empleado, mirá esto, entonces, por ese tema, están manipulando la verdad, están manipulando eso, y bueno, y, y, de 3.000 personas, llegué a 800, así, de 3.000, de 3.000 amigos que tenía, llegué a 800, se empezaron a ir, todos mis amigos, se empezaron a ir, que vos hablas en castellano, que vos estás haciendo esos videos, qué sé yo, y mi novia me dice, che, escúchame una cosa, ¿por qué no haces otro, otro canal, viste, para tus videos? y bueno, y ahí, ahí, ahí surgió, el instituto de negociación, qué sé yo, y bueno, y de ahí, y de ahí empezamos, hasta que se terminó esto, y bueno, empezamos, los primeros clientes fueron en España, España, este, Argentina, Venezuela, este, después, y bueno, y después fue creciendo, creciendo, y después fuimos armando, pero, Venezuela, y yo lo digo Venezuela, porque mucha gente dice, no, Venezuela, qué sé yo, brillante los venezolanos, extremadamente inteligente, extremadamente inteligente, conozco una, pero, bueno, ni habla, este, Ricardo, gracias Ricardo, no, váyanse, el que no tenga pregunta, él no tiene filtro, porque no es político, Lilian, totalmente de acuerdo, Donald Trump, no tiene filtro, no es político, y por eso, este, se lo ataca tanto, ustedes, saben que, acá, acá se lo apoya mucho, la prensa no lo apoya, yo tengo, mi departamento, en Washington DC, este, y les digo, en Washington, hay tantos políticos, tantos políticos, muchos de ustedes, si van allá, y ven que esa gente, por tener una, una, una carta acá, que diga prensa, cobran, 250 mil dólares, al año, les va a dar asco, a mí me da asco, porque, tiene una prensa, acá, que el gobierno, nuestro, el gobierno americano, les paga, porque vienen de acá, porque vienen de allá, porque vienen de esto, vienen de todos lados, y vienen acá, y porque son de la prensa, todo eso, y este, este, Donald Trump, cortó, son como, 500 billones, de dólares, en publicidad, en prensa, en todas esas cosas, que, que, que el gobierno usaba antes, y ahora no lo usan más, si el gobierno necesita, plata para infraestructura, entonces, entonces la prensa, está enojada con él, está bien enojada, y lo quieren bajar, a toda costa, porque cuando lo bajen, los demócratas, le prometieron, que a nivel, a cuanto lo bajen, todos los contratos, vuelven de nuevo, este, eso es una, de las principales cosas, como será ahora, ustedes saben que, si yo pongo algo en Twitter, y alguien me quiere hacer juicio, me lo tiene que hacer a mí, no a Twitter, si yo pongo algo en Facebook, y alguien quiere hacer juicio, me lo tiene que hacer a mí, no a Facebook, ¿saben cómo era antes? Hace un año, los paraban a Facebook, los paraban a Twitter, los paraban, hay cinco monopolios, acá de prensa, que hacían lo que querían, para que, para que vos pongas algo, en Twitter, para que vos pongas algo en Facebook, vos primero tenés que pasar a través mío, que yo soy el, el, el monstruo, entonces, estos monstruos, este, manejan todo, manejan todo, y están casados con este, están, están todos, están todos arreglados, entonces, muchísimo el dinero que, que iba, entonces, bueno, este, yo, a mí no me, yo, yo, yo veía esto, estaban tan siempre networking, siempre, siempre este, siempre lo otro, no hacen nada, tan siempre, este, el departamento, viste, vale una fortuna, tengo un departamento, yo estoy a, puedo ver el congreso, estoy, no sé, a dos, no sé, un kilómetro será, a un kilómetro de la Casa Blanca, este, puedo ver el congreso, puedo ver, y vale, este, una fortuna, tengo un departamento, y vos ves todos estos chicos, toda esta gente, que está acomodada, todo, y se están limpiando, los están limpiando, los están limpiando, porque no tienen, este, todos ya, porque tienen el tema prensa, y, y, por qué no le damos educación, por qué no le damos gente que necesita, por qué no, por qué no hacemos infraestructura, por qué no ayudamos, hay un montón de cosas que, este, que, que, que hay que, que hay que hacer, y viste, y todo ese, todo ese, 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 ese manoseo que hay. Juan, Juan, totalmente Juan, en la universidad, Juan, este, cuando quieran, este, y eso es, lo acomodamos, y, y todo, totalmente, Mariano Coma, miren lo que dice, los dueños de economistas, son unos, cuando, Mariano, cuando lea mi libro, vas a ver, el ejemplo que pongo, del, del economista, y como ellos, lo de los economistas, son maravillosos, y lo, y, un profesor del MIT, lo, lo desarrolla todo, le pone, hicieron estudios, este, maravilloso, 42% más, jugando con el tema del resultado, el punto, el punto número 5, en el método nuestro, es la parte de resultados, como yo muestro, todo es relativo, como yo muestro los resultados, va a depender de eso, el MIT, estudió todo, el de Economist, y como ellos muestran, la, la suscripción, como vos compras la suscripción, te hacen, psicológicamente, sin que vos te des cuenta, te hacen la comparación, entre, comprar la suscripción, la revista, comprar la suscripción, con el internet, o comprar la suscripción, la revista, el internet, y este es el mismo precio, que este, oh, entonces, psicológicamente, te hacen, oh, por, escuché una cosa, no se han dado cuenta, no se han dado cuenta, si vos compras la revista, y el internet, sale lo mismo que el internet solo, oh, adelante, vamos, compremos los dos, o no, que decimos, uy, antes que se vaya, la, no, y, y cuando vos, cuando vos haces toda la análisis, hicieron pruebas, hicieron test, en MIT, MIT, hicieron test, ¿no es cierto? Hicieron todos los test, hicieron todo eso, cuando vos les pones dos opciones, la gente, compraba el 42%, menos, menos, hablar de manipulación, ¿cuántos de ustedes fue a comprar un auto, y le dijeron, este, yo fui a comprar un auto, y, y los tipos, dice, este, me miraba como diciendo, ¿en serio? vos estás comprando un Mercedes Ben, y estás hinchando, viste la, me decía, ¿en serio que está? Y yo estaba enloquecido, porque yo me di cuenta, que me estaban vendiendo, comprar, cambiar el filtro de aceite, cambiar esto, cambiarlo al otro, ¿no es cierto? Por, 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 por la vida del auto, por 700 dólares, ¿cómo? Cada vez que vengo acá, me sale, 120 dólares, vengo, para cambiarlo del filtro de aceite, todo, entonces, y vengo una vez al año, o me veo al mejor dos, por la vida del auto, por 700 dólares, ¡qué bárbaro! Es una ganga, es una ganga, entonces, cuando vende el auto, yo lo vendo con eso, no, por la vida del auto, mientras lo tengas vos, ¡ah, sí! O sea, un auto de 65 mil dólares, vos pensé que lo iba a tener por, ¿entendésse cómo decir? Pero, o sea, vos te das cuenta que, es una manipulación, porque ese auto no le hace falta, gastar 700 dólares, pagaste todo, o sea, daguita, ese auto, el mantenimiento es baratísimo, cuando lo compras, te regalan, te regalan la cosa, entonces, en realidad, me estaban cobrando 300 dólares más, y firmé los papeles, todo, quería leerlo, quería leerlo, estaba viendo, y entonces le demostré, a la CFO, que esto es un manoseo, y dice, pero, ¿cómo va a hacer eso? Pero está, bueno, qué sé yo, bueno, ¿entendés? y es Mercedes Benz, y es Mercedes Benz, vos me decís, no, Mercedes, no, o sea, quieren, quieren hablar de manoseo, están, todas las compañías, están así, entonces, por eso, todo es relativo, en ese momento, ¿con qué me lo compararon? ¿con qué me lo hicieron? con eso, para que yo enganche, todo es relativo, es el tipo de negociación, en la que estamos, manejar todo eso, manejar el ambiente del otro, ¿para qué? para llevarlo al otro, y trabajar, a que decida, hay gente que ni siquiera hace los números, y va a estar contenta, yo por lo único que lo hice, es porque, dije, a ver, a ver esto, me encanta encontrar eso, me encanta, me encanta, es más, me suscribo todo, nada más que para, para tener los papeles, para ver, para el costo, lo que me pasó con el, con el, con la cosa esta del Verizon, estaba, estaba, Julián sabe, Julián, que ya estaba enloquecido, porque, porque todo, y le saqué fotos, le saqué fotos a todos los costos, me dice, sí, mirá lo que están haciendo, te ponen, te ponen, porque todo, todo es relativo, en la vida, todo, tu mujer es linda o es fea, depende con quién la comparás, tu marido es lindo o es fea, depende con quién la comparás, ¿te comparás o no? Ay, sí, es verdad, comparamos todos, somos seres humanos, vos estás flaco o gordo, depende de qué, con quién te comparás, este, si vos vivís con una persona, que se cuida, terminás cuidándote, si vos vivís con una persona, que no se cuida, terminás cuidándote, y cosas, si los cinco amigos tuyos, alrededor tuyo, todos toman vino, y se emborrachan todos los fines de semana, te puedo asegurar que, te vas a emborrachar, por lo menos una vez, o no, entonces todo eso, todo es relativo, y todo el ser humano, todo estamos alrededor, todos nos comparamos, pero no es que queremos compararnos, es que, la cabeza nuestra, se compara, si nos vemos en la zona, Pablo, Beltrán, Beltramos, Pablo, le voy a hacer una pregunta, sí, le hablo desde Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina, es la ciudad más pobre, la más pobre de todo mi país, de nuestro país, porque usted es argentino, y nosotros, yo le quería preguntar, porque es, es imperioso, como necesitamos ser buenos negociadores, en esta ciudad, por lo menos, para empezar a revertir la situación, que vivimos, como sociedad, y como individuo, y como personas, y en particular, a mí me gustaría, después, quisiera contactarme con usted, personalmente, para ver la posibilidad, a través de una ONG, de poder impartir, estas clases, que usted, nos da, y, de esa forma, poder colaborar con nosotros, si usted quiere. Totalmente, tiene mi compromiso, sí, todo, escribime, vos tenés, vos tenés, vos estás en el grupo de WhatsApp, no, no estoy en el grupo de WhatsApp, oh, bueno, no estoy en el grupo, este, bueno, les pongo mi teléfono acá, se los pongo a todos, 001, 412-915-5483, ¿dónde? En la plaza de la Samud, lo único que yo quiero probar, es si es poderosa o no, es buena, porque te digo, mirá, en la carga 5, ahí está mi teléfono, este, el 001, el teléfono de Estados Unidos, o sea, que tenés que, un WhatsApp, tenés que buscar, Estados Unidos, y después, 412-915-5483, 412-915-5483, totalmente, totalmente, nosotros, lo que sí, nos vamos a acomodar, en base al, al, al horario nuestro, como ser, ponele, este, con, con, con una, con una persona hoy, este, teníamos a, a noviembre, ¿entendés? Pero, pero bueno, todo depende, depende de los horarios, depende de esto, este, los martes, para mí, los martes son los mejores días, los martes me dedico, a, el estudio, el martes me dedico, a, a trabajar, acá en la oficina, este, y bueno, y después, pero sí, totalmente, este, sea Argentina, sea Ecuador, sea Perú, sea Venezuela, sea, este, donde, donde ustedes quieran, nosotros tenemos varios programas, tenemos tres programas, este, que, que si es así, no es cierto, lo ayudamos, que, que motiva mucho a los jóvenes, que los ayuda a ellos a entender, y muchos, muchos nos piden, este, que les cuente mi historia, les cuente mi historia, yo tenía cinco hermanos, éramos, este, vivíamos muy bien, viste, mi, mi, mi padre, pero él siempre nos, no, nos motivó, a estudiar, a estudiar, 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 y, 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 y fue una de las grandes cosas, que gracias a escucharlo, que, yo me acuerdo, lo odiaba, que me dijo, que tengo que leer, que tengo que leer, que sí, ya sé, ya sé, que tengo que leer, que tengo que estudiar, que tengo que esto, es la única herencia, que te iba a dejar, me decía, es la única herencia, que le van a tener, y gracias a eso, mi, cuando mi padre, este, falleció, nosotros podemos ayudar a mamá, podemos, continuamente, todos mis hermanos, somos todos, todos nos recibimos, este, gracias a la perseverancia, de mi padre, y, y te digo, yo no me podría haber hecho, yo me, yo no había podido tener, el éxito que tengo, y las cosas que he hecho, de, de no estudiar, este, y estoy continuamente, estudiando, este libro, así les digo, este libro, sale ahora, pero hay otro libro, que ya estamos trabajando, que va a salir en marzo, este, porque antes, ¿qué pasaba? Yo no publicaba, esto, porque estaba muy abocado, a toda la parte de clientes, estaba muy, muy abocado, y todo esto, son secretos, que yo, lo que le acabo de mostrar, esto, este, a mí me, esto me ha hecho millonario, a mí me ha hecho millonario, les puedo asegurar, esto, esto, me ha hecho millonario, pero también me estoy poniendo viejo, así que, yo estoy seguro, que cuando ustedes entienden, todo eso, y cómo lo fui sacando, y cómo lo vas sacando, no hay ninguna negociación, que no, porque yo estoy, porque yo aplico, lo de Harvard, lo de Wharton, lo de Chris Boss, este, yo estuve a punto de cerrar con, con, con Stuart, que lo, lo adoro, uno de los problemas que, que mi, con mi abogada, analizamos, es que si yo, firmaba con Wharton, yo no puedo, este, yo soy totalmente libre, yo, no, que, vimos el truque, el otro día, de la universidad de John Hoskin, este, y me lo comí el libro, me lo comí de arriba abajo, este, y hoy hablo de, de, de Chris Boss, en la, entre las universidades, no pueden hacer eso, se odian entre ellas, claro, entre los negociadores, no hacen eso, se odian, si es cosa que este, que lo trae, hay varios equipos, hay varios grupos, hay varios secciones, a mí, ¿hablo? sí, dale, eh, Casflores, desde Honduras, Honduras, qué bárbaro, sí, saludos, saludos, y, y bueno, agradecerte primero, verdad, por la oportunidad, y, y, de, de darnos tus conocimientos, creo que, son muy valiosos, y, y nos han servido, eh, yo hace, más o menos, eh, unos diez años, en el dos mil diez, egresé, de, la una universidad tecnológica de Honduras, eh, de aquí, de mi país, eh, básicamente, de, de licenciado, en gerencia de negocios, eh, casi, para el momento que, que estaba terminando mi carrera, eh, me surgió una gran oportunidad de, de, de negociación, y pues, me había envuelto en una serie de, 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 de dificultades, porque, lógicamente, tenía que defender, va, mi, 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 mi trabajo final, de la carrera, y bueno, al final, eh, el negocio salió, y salió muy bien, gracias a Dios, salió un negocio muy bien, apliqué, muchas, de las, de las normas, y de las políticas, que, que aprendimos, y, y que hoy, curiosamente, tú nos, nos, nos enseñas en estas, en estas, en estas clases, en estas masterclass, que tú estás dando, excelente, Pablo, quiero felicitarte, increíblemente, porque, en efecto, si estas cosas funcionan, eh, es curioso, eh, eh, lástima, que, 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 que el país, ahorita, bueno, y creo que todo el globo, estamos pasando por una dificultad, bastante fuerte, ¿verdad? a nivel de economía, de país, y, 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 y bueno, mi consulta era básicamente, ¿qué hacemos, a veces, para poder entrar, a, a atender, a estas corporaciones, estas empresas tan grandes, que a veces tienen estas políticas, tan castrantes, para las, para las MIPIMES, eh, en cuanto a, en cuanto a recibir proveedores, en cuanto al manejo de los créditos, hemos tenido experiencias malísimas, con empresas enormes, que, que, que nos dan, eh, periodos demasiado largos, de, 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 de pago, ¿verdad? A veces queremos atenderlos, queremos decirles, miren, si los podemos atender, pero, no podemos, o sea, yo tuve que llegar al final, a un punto, de decirle, a los clientes grandes, decirles, mire, no podemos, eh, manejar facturas al crédito, por menos de, esta cantidad, tuve que decirles, mire, el, eh, ustedes tienen un crédito, de 10 mil dólares, por factura, eh, por favor, utilícenlos, eh, de la mejor manera, eh, traten de no llevar estos pagos a 60, 90, 120 días, que ha sido castrante para nosotros, y, sobre todo, con el tema de la pandemia, con el tema de la economía, eh, sobre todo en un país como Honduras, que hay tan pocas oportunidades, pues, entonces, eh, ¿cómo es el panorama? ¿Qué podemos hacer nosotros como para poder, eh, entablecer una negociación con ellos, ya que ellos, eh, obtienen crédito, con nosotros, trabajan prácticamente con nuestro capital, son empresas enormes, estamos hablando de, de empresas como McCormick, Kellogg's, eh, Coca-Cola, Pepsi, digo, empresas, empresas grandes, pero nos arrastran. ¿Vos negocias con la, vos negocias con la empresa o con las personas? Eh, negocio con, con las personas, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Carre, escúchame, no estoy acá para defender o hablar mal de las empresas, ni para defender, vos hiciste la pregunta, aguántate la respuesta, como coach, lo primero que te digo es, tenemos que mejorar nosotros, y si estás acá es porque vos querés mejorar vos, entonces estudiemos qué nosotros podemos hacer, sin criticar al otro, sin criticar, por unos minutos, por unos minutos, estudiemos qué nosotros podemos hacer, eso es lo mejor, a mi hijo, a todo el mundo, todos, eh, todos los clientes nuestros, decimos, vamos a ver qué nosotros podemos hacer para mejorar nosotros, porque eso es, ese es el mindset que nosotros necesitamos tener, lo explico en mi libro, lo explico siempre, es motivo de coaching, y en cuanto el mindset nuestro cambia, ¿no es cierto?, el mindset nuestro empieza a trabajar, se empieza a desviar, y nos ayuda a no cometer esos errores, entonces, primero de todo, si yo asumo, que el boludo, perdón la palabra, que el boludo soy yo, que el tonto soy yo, eso hace que yo me mueva, que yo me motive, si yo asumo que el culpable es Freddy, porque Freddy tiene la Nestlé, y Freddy hace lo que quiere, y la empresa es tan grande, yo estoy trabado psicológicamente, porque yo no lo puedo mover a Freddy, pero si yo me doy cuenta psicológicamente, que yo puedo hacer algo, y yo confío en mí, y confío en mí, y estoy invirtiendo tiempo, en capacitación de alto nivel, de una empresa americana, entonces digo, bueno, bueno, bárbaro, está bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Bárbaro, listo, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Podés hacer algo vos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Bueno, sí, sí, punto número uno, lo único, yo quiero que vos me digas que sí, sí, yo puedo, entonces, de ahora empecemos, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, vamos a estudiar tu caso, vamos a estudiar en qué, en qué tipo, el tema que vos hiciste, hiciste muy bien el tema, de explicarle el tema de la factura, pero no fue suficiente, y te digo, te escuché así, así te escuché, y te estoy escrachando al frente de todo, pero todos saben que es con cariño, y que es tratar de cosas, uno se critica a uno mismo, y uno empieza a trabajar para mejorar, entonces, yo digo, el tema de las facturas, yo creo que habría que ponerlo por escrito, habría que ponerlo mejor, te puedo dar tácticas, de decir, mira, Freddy, nosotros no podemos vivir sin Nestlé, Freddy maneja Nestlé, yo lo estoy vendiendo todo a Freddy, Freddy, nosotros no podemos vivir sin Nestlé, vos sos la empresa más importante nuestra, Freddy, pero tengo una mala noticia para vos, bueno, este, ¿cuál es Pablo? No, porque no, yo te quiero explicar que esto y que lo otro, este, porque nosotros, imaginate, mi hijo va a esto acá, y nosotros con esto y otro, bueno, ¿cuál es la mala noticia? No, porque entonces, y Freddy ya se infló, viste, porque yo sigo diciendo que esto, que lo otro, que le voy a dar una mala noticia, y no se la doy, no se la doy, viste, entonces Freddy está inflado, viste, bueno, habla, habla, cabrón, habla, decime cuál es la mala noticia, ¿qué le tengo que decir a mis superiores? ¿qué le tengo que decir? No, porque no te puedo dar más los 10 mil dólares, eso, que te estás tomando extra, entonces, ¿quién se está tomando? Sí, ustedes se están tomando 10 mil extra, yo te di 10 mil, usted está tomando 20 mil, yo te lo puedo dar más por esto o por lo otro, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, y acá está por escrito todo esto y lo otro, así que de ahora en más tenemos que respetarlo, Freddy, ¿está bien? ¿Podemos seguir? Bueno, está bien, a mí no lo voy a calentar, no lo voy a calentar, está en cómo nosotros lo armamos, cómo nosotros empezamos a vender de a poco, no cambies, mirá el video que hicimos de Wharton, no cambies la relación a 360 o a 180, a 180, andá de a poco, cambia esto, cambia lo otro, cambia lo otro, cambia lo otro, a mí Roger Fisher me dijo, porque yo negociaba con Cargill, muchos de ustedes saben que es Cargill, nos quedaba con Unilever, en Gran Bretaña, cuando hice todo el trabajo mío en Gran Bretaña, compañías muy, muy grandes, hice todo un trabajo de negociación, y me dice, ¿y vos negociás con gente? ¿o negociás con la empresa? Y yo le dije a Roger, que tratará con gente, pero ellos representan la empresa, son unos cabrones, ellos quieren todo, todo es para ellos, todo es para ellos, y porque no se lo explicaste bien, o no sos tan útil, o ellos tienen otras alternativas, vos no te estás poniendo único, no estás trabajando en el nivel de competitividad tuyo, trabajar en eso, y te digo, te lo digo abiertamente así, para que, hoy vos puedas dormir, decir, bueno, bárbaro, eso es la opinión de una empresa americana, de que, lo mejor es, si se puede, si se puede, y podés trabajar, y podés voltear a todo, cuando leas mi libro, vas a ver como un tipo de Malta, el país Malta, así una isla, así una Malta, destrozó a los ingleses, hizo que los americanos, los italianos, los franceses, se sienten con ellos, y le dijeron a los ingleses, firma cabrón, firma, firma, es todo como, como armas, como, como trabaja, no, no es cinco minutos, pero estás por el buen camino, estás obteniendo buena información, estás coso, y trabaja, trabaja en vos, fíjate como vos lo puedes cambiar a Freddy, no como Freddy puede cambiar, entonces vos empezás a trabajar, y como yo, que es lo que yo estoy haciendo mal, que es lo que yo estoy haciendo mal, la pregunta, la pregunta clave es que vos, que yo estoy haciendo mal, no que Freddy está haciendo mal, porque yo no puedo cambiar a Freddy, Freddy, ¿quién es la empresa? pero yo, ¿qué yo estoy haciendo mal? y como yo puedo ir moviendo, uno de ustedes preguntó, ¿y cómo voy moviendo la información? ¿cómo voy trabajando, para moverlo acá, de acá a allá? no de a golpe, pero cosas, pero una técnica que te di, de tirar, de tirarle unas expectativas a Freddy, que Freddy piense que, oh, por Dios, este se va, este cierra la empresa, viene a buscar otro, otro vendedor, otro proveedor, otro cosa, qué sé yo, y después le tiro, algo que ni siquiera él sabía, porque la parte de pago lo maneja, este, y ahí podemos, podemos hablar, hablar, este, de cosas, pero, este, y te digo, que vos has visto, las empresas con las que yo trabajo, este, son todas empresas que, que sí, que hay que, que si no, si no, el que no, el que, vos sabes que no, el que no mama, no, 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 el que no pide no mama, o sea, son terribles, este, son, son terribles, y entran en esa vorágine, de esto que lo otro, que, que, que se olvidan, se olvidan todos eso, o sea, que, que hay que, que quedar, pero lo bueno que tenés trabajo, lo bueno que tenés una empresa, lo bueno que, viste, que, que, que estás, que estás competitivo, lo bueno que, que te estás preparando, este, tenés un montón de cosas positivas, ¿no es cierto? Este, y bueno, hay que, tenemos que, que, que sumarnos de ahí, ¿te sirve, te ayuda? Eh, claro, 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 claro que sí, Pablo, y gracias, ¿verdad? Eh, sí, en teoría ahí estamos, ¿verdad? Estamos luchando, nuevamente, me quedé sin personal por el tema de la pandemia, siempre estoy trabajando con, con, con tiempos rezagados, el problema es complejo, el tema, como te vuelvo a remarcar, el tema de los créditos, es un tema bastante lacerante para todos nosotros, porque, lógicamente, afecta la planilla, y afecta el costo operativo, y, y bueno, eh, y un sinnúmero de cosas, y más ahora que les había, te había comentado, ¿verdad? Que estoy sacando mi segunda maestría, eh, creo que en enero, febrero, me mudo hacia Madrid, y voy a dejar en stand-by, la empresa un tiempo, yo espero estar tomando una buena decisión, ¿verdad? Porque, eh, bueno, me quedé sin personal, una, otra, pues, eh, voy a sacar este master en Big Data, en Business Intelligence, y espero sacar algo, algo positivo de ahí, eh, eh, quiero ver de qué puedo sacar, qué más puedo implementar, y a ver si de esta manera, puedo implementar una diferenciación entre los proveedores, entre todos los que estamos, y crear esas ventajas competitivas, que me permitan poder establecer políticas, sí, de pago más, más saludables, pues, porque la dinámica de la economía, no funciona, cuando la empresa grande, se come a las pequeñas, y esto está ocurriendo en todo el mundo. Totalmente, y, y hay muchos, ¿no? Tenemos muchísimos clientes, muchísima gente que aman cuando escuchen, cuando hablan, porque, yo lo digo abiertamente, la Mercedes 20 caga, ¿entendés? Yo no, te caga, no, te cagan, bueno, las pinturas estas, porque son grandes, porque es un monstruo, pero, pero si uno, uno siempre tiene que encontrar, así como esa cosa, pero puedes ganar fortunas, este, yo, US Steel, US Steel, he trabajado muchísimo, ganó fortunas, UPMC, o sea, que, que todo es bueno, es como uno lo trabaja, como uno lo presenta, este, es que, que tenemos que ser positivos en eso, y, y, y te va a ayudar, no, me parece bárbaro que te vayas, te vayas a estudiar, también les digo, por ejemplo, Lows, nosotros lo hicimos todo, cambiamos toda la carpeta, porque estamos filmando, estamos filmando para México, estamos filmando toda una serie de, de videos, entonces cambiamos todo, en, en el estudio pusimos toda una carpeta, dos carpetas, no hay eso, seis semanas, nos cobraron todo, y se trajeron seis semanas, dijeron dos semanas, se están autofinanciando, las grandes empresas acá, todo, está, está bravo, está bravo, pero, yo tengo la esperanza, que ahora, después del 9 de septiembre, del 3 de, del 3 de noviembre, todo va a empezar, porque Estados Unidos, está muy parado, toda la pelea, entre los dos, entre los dos poderes, este, y yo creo, yo sí tengo una esperanza enorme, de que va, va a ser que, que todos los otros países, Argentina, Uruguay, Chile, este, bueno, Chile está con todo el tema este, de, de, de la constitución, bueno, hay distintas, distintas, este, distintas cosas, este, México, México también, ustedes están con, con todo el tema este, que están viendo qué va a pasar, qué es lo otro, este, creo que, que no va a ayudar, pero sí, es el mejor momento para estudiar, mejor momento, para, para capacitarnos a nosotros, si no, este, yo siempre digo, viste, si no, la informa, la, estudiar es caro, porque, porque dejas de ganar, dejas de esto, el, el, un profesor, mío, yo me acuerdo, en Argentina, cuando yo le comenté, que me iba, y esto, el otro, él me hizo todo un estudio, de cuánta plata iba a perder, gracias a Dios, gracias a Dios, no lo escuché, ¿entendés? Gracias, no lo escuché, pero, Roger Fisher, Roger Fisher, me dijo, dice, si vos te volves, a, a, a Inglaterra, a hacer tu doctorado, yo creo que, vos tenés más pasión, por, por la práctica, por la negociación, yo si fuese vos, este, y me escribí una carta, una carta, Nancy, era la secretaria, me escribí una carta, un email, o sea, imagínate, porque él, él no escribía, él, él lo escribía a Nancy, entonces, él me explica por qué, y, y gracias a él, a los dos años, a los dos años de estar trabajando en esto, ¿cierto? y, y, y poniéndole, pero el primer año, la, 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 la sufrí, el primer año sufrí muchísimo, gané 5 mil dólares, 5 mil dólares en un año, primer año, el segundo año, 15 mil dólares en un año, ¿sabes? acá en Estados Unidos no vivís, o sea, en 15 mil dólares estás abajo de la pobreza, este, tenés que pagar dos, o sea, que estaba, pero, pero estaba cosa, hasta que, hasta que, bueno, hasta que enganchamos, enganchamos, pa, 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 y, viste, pero no, durísimo, mi viejo me decía, volvete a Argentina, ¿qué haces allá? si vos ves esto, no, que estamos con esto, estamos, íbamos a ver a los clientes, no nos daban nada, no, ¿y qué vas a hacer vos? si yo sé negociar mejor que vos, ¿qué vas a hacer? bueno, qué sé yo, que si tenés el ingreso cortado, que esto, que lo otro, después, una, uno, y dice, no, 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 ¿cómo es el mexicano? no, no, argentino, ah, bueno, es lo mismo, es lo mismo, este, a ver, este, ¿cómo lo presentarías vos? me decía, entonces, claro, él sabía que mi, que lo fuerte mío era, agarrar todos los datos, ponerlo, hacer el Excel, y esto, y lo otro, y siempre, siempre estaba con esa idea, porque yo me di cuenta, cuando yo negociaba, eh, soja, para, para una empresa en Argentina, negociaba la parte de soja, este, toda la parte de commodities, este, estás comparando siempre, vos compras, comparando con otro, comparar, si te compro a vos, es porque compro con otro precio, está esto, entonces, entonces estaba siempre, y bueno, y, y, y bueno, y así fue, uno, uno empezó, empezó a trabajar así, quería hacer una, una, a Pablo Beltrán, Pablo nos pregunta, cómo hacer cuando, estás negociando, contra una compañía aseguradora, y están sentados, arriba de la plata, y, y aún sabiendo, que van a perder el juicio, no ofrecen un peso, Pablito, este, bien, nos acordemos siempre, qué podemos hacer nosotros, no, no cambiarlo al otro, no, porque, este, la mejor forma de, de resolver un problema, es ver qué, qué nosotros podemos hacer, yo te diría, si ellos están, el Banda tuyo, cuál es el Banda tuyo, porque habría que analizar, cuál es el Banda tuyo, porque si ellos están, por perder el juicio, hay algo, hay algo que, nosotros no tenemos, que no vemos ahí, que me gustaría, me gustaría, por lo menos, tener una especulación, de cuál es el Banda, cuál es la alternativa nuestra, y cuál es la alternativa de ellos, si ellos van a pagar, bueno, es una cuestión de dinero, de cuestión de tiempos, este, yo, en ese caso, Pablo, yo analizo, siempre el Banda mío, y el Banda de ellos, y empiezo a trabajar, con el Banda, empiezo a trabajar, para saber, para saber, qué es lo que pasa, y pasa, y pasa mucho, que son grandes, y saben que van a, y saben que lo van a, y saben que lo van a perder, pero el tema está, en que, cómo vas a hacer vos, el que ponga el gancho, el culpable, entonces, es difícil, es difícil, quién va a poner el gancho, a acoso, quién va a revertir la situación, y hay veces, que a lo mejor, podés escalar el tema, con el supervisor, del supervisor, del supervisor, de que ese tipo, sí va a querer, que no se gaste más, y si vos podés demostrar, el costo que va a tener el juicio, y perder el juicio, que se va a hacer adherido a eso, por lo menos, tiene un estimativo, ¿entendés? Tiene un estimativo, que te ayude, de esa forma, vos podés, siempre, acuérdense de esto, siempre, comparen con el VARNA, de ustedes, y en esos casos, así, así sea exagerando, este, te va a ayudar, porque por lo menos, si ellos te dicen, no, estás exagerando, no son mil, son, este, son 800, bueno, 800, panel 800, pero, 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 ya asumen, que están perdiendo, no solo la plata esa, sino, la plata del juicio, porque, tenés que explicarles, que, que van a tener que pagar, por, por tus abogados, ustedes tienen mi teléfono, gracias Pablo, saludo Luisa, gracias, gracias, bien, Miguel, gracias por la pregunta, Miguel, excelente pregunta, en el libro, en el libro, en el libro, en el libro mío, este, hablo yo, de que mi contraparte, es, es el, el héroe, ustedes me han escuchado, en muchos, en muchos de mis videos, es el héroe, el, el héroe, al decir el héroe, me permite justamente, es el mindset, que les acabo de decir, que le contaba, al señor Flores, este, me permite ver, que lo que yo puedo hacer, porque lo considero, el otro, como el héroe, como la persona, más importante en la mesa, no lo inventé yo, lo inventó, Kennedy, Kennedy, cuando negoció, con, en 1962, con, con lo, con lo soviético, él lo inventó, él, él lo hizo, después, después siguió Roger Fisher, que dijo, ponete los zapatos del otro, y después vino, Stuart de Amon, y dijo, él, la contraparte, la persona más importante en la mesa, y yo, le digo, el héroe, ¿por qué? Porque toda una historia, y cuando, hacen el coaching conmigo, yo, le armo una historia, de cualquier negociación, que estás haciendo, este, armamos la historia, hacemos los guiones, simples, no tiene que ser, no, 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 no es Hollywood, pero armamos una historia, porque, hay algo que Hollywood tiene, que hace que cualquiera de ustedes, esté dos horas al frente del televisor, que lo que hace, saben contarte la historia, ¿entendés? Entonces, ¿y por qué? Porque saben que, el otro es el héroe, ¿entendés? Vos sos el héroe, y ellos son los guías, entonces, te mantienen, entonces, lo mismo que hizo, Hollywood, es lo mismo que hacemos nosotros, si Hollywood invierte millones, es lo mismo que hace, todo el sistema mío, todo el sistema que les muestro, porque yo, ¿cómo puede ser? Y bueno, es lo mismo, trabajando en eso, entonces, si vos llegás a contactar, esa historia, si vos trabajás, si yo te hago sentir, el héroe de la película, vos no te vas, ustedes son el héroe, en la película, en todas las películas, ustedes miren las películas, ¿qué películas les gusta? La romántica, ¿qué es lo que sos? Sos la novia, sos el novio, ¿te gustan las comedias? Sos el cómico, y hay algo que te conecta, ¿te gusta Rambo? Y claro, porque querés ir y cosas, salís de cosas y empezás a disparar, o salís de Rocky y querés bautizar a todos, porque vos estás ahí, y está el guía, y está el guía, todo eso, entonces, nosotros somos los que podemos cambiar las cosas, el trabajo está en nosotros, si nosotros nos damos cuenta, de ese cambio, por eso yo le digo el héroe, el héroe, el protagonista, para no confundirme, porque por ahí cuando digo las contrapartes, ya estoy enfrente, ¿no? Y me lo han cambiado, me lo han cambiado, los editores me lo cambian, no, ¿qué es lo que lo otro? Me lo han cambiado. Carmen. ¿Qué es lo que me lo han cambiado? Totalmente, me lo han cambiado, sí, sí. Bueno, gente, qué increíble, ¿no? La tecnología, ¿no? Que de hoy, que podamos, este, cada, cada video, que yo compraba, este, y tengo uno de los primeros videos, de la Universidad de Stanford, lo tengo ahí, de negociación, me acuerdan, 100 dólares, y lo veo ahora y es una, es un mamarracho, es un mamarracho, el video, este, qué bárbaro, ¿no? Hoy en día en YouTube, en eso, hoy una persona dio un comentario, me encantó, que lo puse en Facebook, dice, qué bárbaro, en tu página, de YouTube, no mucha gente lo ve, porque justamente das información, pero todos los otros donde, viste, o tenés una chica en bikini, o tenés un perro que salta, o tenés esto que lo otro, eso se llena, este, 10 mil cosas, este, como, como por ahí, yo creo que no nos damos cuenta, pero, a raíz de eso, Verónica, muchas gracias, y Vero, este, tenemos el link, bueno, nos comunicamos, pasame ese link, es fantástico, y quiero compartirlo, Vero, muchas, muchas, muchas gracias, nos estamos viendo, la semana que viene, y no se olviden, de ponerlo, las cinco estrellas, ¿no? Eso sí, les voy a pedir, eso soy, soy, este, seguidor, como dicen, seguidor, como, como perro de, a ver, para qué voy a poner, ya mismo, el tema de, de, las cinco estrellas, el review, está en la, está en la opinión, está en la opinión, si ustedes van a la parte de, de opinión, por favor, eso, eso sí, les pido, acá, porque por ahí, yo voy, y únicamente, cuatro, cinco personas, este, gracias, Carlos, la opinión, eh, y, quieren poner un comentario, fantástico, ayude mucho, yo creo que, en Facebook, se va a dar cuenta, este, como YouTube, se dan cuenta que esto, lo único que hacemos acá, es, 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 es eso, y ustedes saben, me pone, que no, 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 no permitimos a nadie, que, que hoy, 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 una persona, y a lo mejor, alguno de ustedes está acá, yo no sé, una persona armó toda una carta hermosa, recomendando a otra persona, para que venda, no sé, cremas, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, este, y no, y, 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 y se los bloquea, porque, porque ya hemos tenido, y, y vienen, y entran, y no queremos, queremos respetar el tiempo de ustedes, este tiempo es bien invertido, ustedes están aprendiendo, estamos discutiendo, estamos viendo, estamos escuchando, este, otras preguntas, este, y, y ese, esa es la calidad que puede tener, que puede tener, este, que puede tener, este, nuestra comunidad, pero si, si permitimos lo otro, este, yo estoy, yo estoy con un grupo, por ejemplo, con un grupo que yo viajo todos los años, donde yo hago, ahora lo estamos haciendo todo, es, es High Performance Coaching, de Brandon Bershaw, High Performance Coaching, donde yo, este, este, este tipo, este hace, Oprah, Oprah, Finberg, todos los grandes, el tipo es brillante, y, y, tenemos toda una comunidad de coaches, donde estamos aprendiendo, son coaches que, hacen coaching, distintas cosas, pero aprendemos, cómo hacer coaching, cómo aprender, cómo el desafío, cómo, hay toda una psicología, hay un montón de trabajo, no es solo, cómo lograr que la otra persona, tenga resultados, cuáles son las mejores técnicas, cuáles son, este, y bueno, y aprendiendo con él, este, es a muerte, si alguien comenta, si alguien, entrega, si alguien trata, de, de, de vender algo, entre nosotros, es automáticamente removido, automáticamente, y nos sale, este, carísimo, este, o sea, que vos tenés, tenés gente, de, de alto poder adquisitivo, en el grupo, pero no nadie, nadie, nadie trata de vender a nada, nadie, ¿por qué? ¿por qué? porque, hay una intención, ustedes, todos ustedes vinieron, y todos ustedes saben, que están con el teléfono seguro, porque están, con, con gente seria, que lo único que quiere es, es, lo que, lo que se habló, ¿viste? y, 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 creo que eso es lo que más, este, lo que más se respeta. Pablo dice, Pablo, en el número sistema uno, falle, en un momento, implica que uno, no, Pablo, no, todos fallamos, todos fallamos, y, y vamos a seguir hablando, Pablo, este, una de las primeras cosas, que, nosotros trabajamos, con los clientes nuestros, se los digo ya, y, y yo les digo siempre, es lo mismo, que yo trabajo, con clientes, pago, con ustedes, es que, con todos fallamos, la diferencia de ustedes, es que se van a parar antes, todos nos caemos, la diferencia de ustedes, es que ustedes se van a, parar antes, van a saber cómo acomodarse antes, pero todos nos golpean, todos, todos jugadores de fútbol, lo, 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 lo golpean, la diferencia es que, no es cierto, este, ellos, se van a, se van a, se van a levantar, entonces está, el tema está en que, nosotros tenemos que reconocernos, tenemos que estudiarnos, tenemos que ser, fuertes para, porque sabemos que nos van a pegar, sabemos que nos van a empujar, sabemos que, que vamos a fallar, sabemos que el sistema uno nuestro, este, nos va a poner agresivo, y, y nos agarró en el improvisto, y nos ponemos agresivos, y nos enojamos, y, y cosas, nos va a pasar, eso, eso, no, no hay duda, no hay duda.